Porque es un tema muy complejo, realmente es una historia apasionante la que vamos a tratar de ver en estos sábados, pero es una historia muy compleja, muchas veces te pierdes y no estás un poquito en esas cosas. Pero creo que merece la pena, primero de todo, adentrarse en esta historia, además en este contexto de la provincia misionera. Y antes que nada, por decir que la misión de China, lo que vamos a tratar de ver un poquillo en estos días, es algo que ha estado siempre en el corazón de nuestra orden, incluso ahora en China, como algo que ha sido como la joya de la corona, por decirlo así. Después de la historia martirial de la misión en Japón y de la versión evangelizadora de Filipinas, pues la misión de China siempre ha sido como algo que está en el deseo de tantas misiones, incluso hoy, el poder entrar en China, el poder evangelizar China. Así que siempre ha estado en el corazón de nuestra orden, además como algo que fue tan importante, en tan poco tiempo, después de tantas dificultades que sufrieron los misioneros. ¿Cómo se consiguió establecer una iglesia indígena con frailes, con religiosos, implantar también la vocación recoleta en China? Y cómo esa iglesia supo mantenerse en medio de la persecución comunista hasta hoy, con clero, con vida religiosa, con abundantes y devotos fieles, que he tenido el gusto de conocer también allí en el continente. Y bueno, pues decía Pablo VI que cuando miramos en la historia lo que hacemos es tratar de poner por escrito el transitus dominio, o sea, el paso del Señor en la historia y descubrir cómo Dios sigue actuando y cómo actuó y cómo sigue actuando y cómo seguirá actuando a través de nosotros. Entonces, también estamos hoy, para empezar esta introducción, en la víspera de todos los santos, la comunión de todos los santos, también el artículo que escribí sobre la comunión de los santos. El volver sobre la historia y sobre otros personajes, sobre su vida, sobre las cosas que pasaron, lo que sintieron, nos lleva a establecer una comunión profunda con estos personajes que iremos viendo. Y realmente es una de las cosas que más me enriqueció personalmente. Cómo al ir, vas descubriendo, vas conociendo esos frijoles, esas dificultades, esos problemas y eso crea una comunión profunda. Una comunión en el carisma, en la misión y en el amor a Cristo y al pueblo chino y al pueblo en el que Dios nos ha encomendado en los distintos sitios. Por eso, el volver sobre la historia y sobre todas estas historias tan impactantes, que son un gran ejemplo para todos nosotros, también con las limitaciones que tuvieron, nos ayuda en nuestro camino actual de renovación, de revitalización. O sea, no solamente un volver al pasado como una arqueología para ver como en un museo cosas que están, sino que nos ponen en comunión realmente con los hermanos que ya nos han precedido, nos han precedido a la casa del Padre. Y desde allí también piden por nosotros y nos ayudan con su ejemplo a poner por obra la misión que Dios nos encomienda ahora. Y descubrimos cómo es Cristo el que sigue actuando con su espíritu. Tenemos que mirar cómo en la Iglesia desde el principio, San Lucas, por ejemplo, cuando escribe su Evangelio y la segunda parte de su Evangelio, que son los hechos de los apóstoles, es lo que dice, recoger esto para ver el fundamento de lo que hemos recibido. Y es el punto de inflexión entre el Evangelio y los hechos de los apóstoles, es la ascensión del Señor, cuando el Señor sube al cielo y envía a sus apóstoles a esperar el Espíritu Santo y a comenzar la historia de la Iglesia. Y esos hechos de los apóstoles, que es el fundamento de esa vida de la Iglesia, se repiten a lo largo de la historia, en distintas etapas, en distintos pueblos, en distintas naciones, como esos hechos de otros apóstoles que al fin y al cabo son guiados por el Espíritu de Cristo y que es Cristo con su cuerpo, con esta misión, la que pone al servicio de la humanidad esa obra que realizan estas personas o la que realizamos nosotros en distintos sitios. Eso es importante. Ese ejemplo nos tiene que ayudar a vivir con más pasión y con más responsabilidad nuestra misión. Podemos analizar también nuestra provincia misionera. Decimos que la Iglesia tiene una misión, que es evangelizar, pero también podemos verlo en otra dimensión, que es que la misión, la misión de Dios, la misión de salvación, la misión por la que él ha creado este mundo, por la que ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo, tiene una Iglesia, tiene un organismo, un instrumento que está al servicio de esa misión, que es obra de Dios. Así también podemos decir que lo que estamos celebrando es nuestra provincia, que es misionera dentro de la orden Agustino-Recoleta, sobre todo en un principio donde estaban las provincias contemplativas en España, y es esa pasión por la misión, la misión que Dios ha puesto en ellos, que constituye una provincia, como un organismo para poner en práctica ese ardor misionero que latía en el corazón de todos nuestros religiosos por la comunión que tenían con Cristo, incluso en la vida contemplativa. Y eso se verá también muy bien cuando veremos la acción de las misioneras Recoletas, salidas de conventos de clausura que ponen en juego una acción misionera increíble y maravillosa también, y que fue una cosa muy importante en aquella época, como el papel de las mujeres en la primera línea de evangelización, y no solo para lavar la ropa y cuidar la casa de los misioneros, sino en la primera línea de evangelización. Pues todas estas cosas que iremos viendo nos tienen que servir a todos nosotros para vivir con más pasión, con agradecer. Y también otra cosa importante es que veremos es que todos somos misioneros, ese era el nombre de la revista misional, ¿no? Todos misioneros, como desde los niños, los hombres, los ancianos, las religiosas, los frailes, todos, en la medida de sus distintas medidas, insisto, carismas, trataban de poner en práctica esta pasión que sentían en su corazón. Bueno, dicho esto, como un preámbulo general, a un sentido más espiritual de lo que podemos hacer, tenemos que ver cómo hemos dejado la misión de Japón, esa misión tan maravillosa por el martirio. La provincia, después de que se ha cerrado Japón, incluso estando en Filipinas, siente el deseo de abrirse a otros lugares de misión y en este punto centra sus orientaciones a China, como un deseo de entrar en China para evangelizar. Un poco lo que fue San Francisco Javier, después de la evangelización de Japón, murió deseando entrar. Bueno, nosotros al final lo conseguimos, pero al principio nos pasó lo mismo que hay, nos quedamos a las puertas. Los capítulos provinciales de los años 1675, 1780, 1701, 1704 hicieron peticiones, pero por diversos motivos económicos, políticos, nunca fueron atendidas. Pero en 1717 se produce un gran cambio en China, porque a raíz del problema de los ritos, del incienso a los difuntos, de los ritos chinos, que fueron condenados después de un gran debate entre los jesuitas y los dominicos, al final el papa sancionó que eran prohibidos esos ritos y el emperador, que había sido bastante proclive al cristianismo, lo hizo un alegato muy bonito sobre la labor del cristianismo, al ver esa actitud de denegación de esos ritos que luego ya se han visto que no eran religiosos y que no eran de adoración, sino simplemente de respeto, de veneración, de amor filial por los antepasados, prohibió la religión cristiana. Fue un cambio radical y se produjeron persecuciones y se pulsó a los misioneros. Entonces China quedó cerrada para la misión hasta que a mitad del siglo XIX se empezó a través de las guerras del opio, un momento de colonialismo. Entonces la situación en la que vamos a encontrar nuestra misión cuando llegan los recoletos en el año 24 a China, pues se entiende dentro de un contexto misional en el que la misión hasta entonces, en distintas etapas, se ha ido abriendo paso con la entrada y con la presión de las potencias extranjeras que han subyugado, de algún modo, económicamente o por tratados desiguales a través de las guerras a China. Entonces, fruto de esos tratados desiguales establecidos con China, se abrió el comercio en puertos como Canton, Hong Kong, todos esos puertos de Shanghai, todos los puertos de la costa, que fueron ocupados por estas potencias coloniales y que favorecieron y permitieron la entrada de misioneros que gozaban del carácter de extraterritorialidad. Es decir, entraban pero seguían como un, por decirlo así, como un cuerpo diplomático, con inmunidad diplomática. Y estaban protegidos, lo que se llamaba el protectorado francés. Entonces, había una conjunción entre la misión que se permitía, gracias a la acción política de esos países que habían forzado a China a abrir y a reconocer, en cierto modo, el cristianismo, a tener que devolverle posesiones que habían sido confiscadas, indemnizaciones por las persecuciones, por las matanzas que se producirán también como revueltas, como la revuelta de los Boxer en el 1900. Entonces, la misión iba acompañada de esta situación política de imposición. Entonces, llevaba consigo esta carga de rechazo por estar asociada a este poder colonial. En cierta medida, favorecía, porque podían ejercitar su labor, y trataban de hacer su labor sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más pobres o más poco instruidas, formar cristiandades. Y bueno, la misión fue desarrollándose en ese estilo. Pero, China es un imperio, pero en el año 1911 este imperio al final caerá. Estas imposiciones de las distintas naciones sobre China van siendo cada vez más graves, más fuertes. Y hay unas revueltas, hay revueltas, pero la revuelta de los Boxers provoca una gran reacción de las naciones que provocan los tratados de Pekín, que son más gravosos todavía para China. Al final, termina colapsando el sistema, el sistema chino, y están a punto de dividirse China las distintas naciones coloniales. Pero hay un movimiento de nacionalismo que intenta recuperar y establecer lo que es la República China. Y con Sun Yanzet, el movimiento del Partido Nacionalista, que intenta reunificar China y modernizarla, bajo un régimen democrático o de una república. Para ello se encuentra la gran oposición de todas las naciones y de todo esto. Entonces, en el año 1911, al final, esas revueltas consiguen derrocar, por decir así, al emperador. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Al final surge un... Está el gobierno nacionalista del sur, que es el que provoca todo este estallido de revolución, por decirlo así, frente al imperio, en distintos puntos. Y el guardia, por decirlo, el comandante en jefe del ejército imperial, que está en el norte, Yuan Shikai, es el que contiene un poco la revolución, por decirlo así, en el norte, en la zona de la capital, en Pekín. Pero, al final, él traiciona al emperador y consigue que abdique el emperador con la condición de que el presidente de la república, de la nueva república china, fuese él en su persona, en vez de Sun Yat-sen, que fue el promotor de este movimiento. Después de esto, en el XVI, él lo que hace al final es cambiar la constitución que se había hecho, tratando de perpetuarse en el poder como un sistema presidencialista. Y lo que tenemos ahora es una república en la que él se hace, al final, como emperador. Trata de restablecer el imperio en su persona, como una nueva dinastía, un cambio de dinastía, como había ocurrido tantas veces en la historia de China. ¿Qué es lo que pasa? Pues, se revuelven contra él y al final tiene que caer y al final muere pocos meses después. Se restablece nominalmente un presidente de la república, por decirlo así, pero al final lo que queda es un sistema, un reino descompuesto. Es decir, pensar que pasar de lo que es un imperio en decadencia a lo que será después, ahora, el poder que tiene China como gobierno autoritario comunista, es un proceso en el que van pasando, se va decayendo, luego van... Pues, en ese momento, que es por el 16, 17, tenemos esa situación en la que es un reino de taifas, o sea, dividido en distintas zonas de China que es tan extensa. Hay un gobierno central nominal, pero cada región está sometida a los distintos jefes de la guerra, que decían, ¿no? Los señores de la guerra, que con sus ejércitos, con sus partes de ejércitos, controlan distintas zonas, ¿no? Y además hay muchos guerrilleros y muchas... una situación convulsa, ¿no? No hay un orden político y entonces la situación está en esa situación, ¿no? De gran confusión. Y lo que se trata de hacer es reunificar, ¿no? Entonces, Suen Jetsen trata de hacer otra vez una reunificación de China y al final se va consiguiendo desde la zona del sur y al final se llegará hasta en el año 28, ¿no? A través de una campaña que es la campaña hacia el norte, que es lo que será la guerra civil entre norte y sur de China para consolidar el sistema de la república más o menos en el año 28. Luego habrá ciertas... ciertas revueltas en el año 30 que afectarán a la misión, como veremos, y luego ya se estableció más o menos esa etapa, ¿no? Y se estableció la república, se fue progresando, se fue administrando y, bueno, fue la etapa en la que se pudo ejercitar la misión de la iglesia, la misión de nuestros recoletos de un modo más normal, ¿no? Fue solamente esos nueve años, ¿no? Porque luego vino lo que es la invasión japonesa que había empezado parcialmente en el 31 a través de Manchuria, a través del norte, ciertas zonas de Santón y que sería una invasión en regla de todas las zonas importantes neurálgicas del país a partir del 37, ¿no? O sea, esa reguerra con Japón marcaría también una etapa importante de la misión, ¿no? Y cuando al final terminó con la segunda guerra mundial, con la victoria, ¿no? Y los japoneses fueron derrotados, vendría la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas, ¿no? O sea, que estamos hasta que estableció la república comunista china en el 49 y que es ya casi al final de la misión cuando después serían expulsados en el 52 de la misión y ya en el 55 expulsados completamente de China todos los misioneros, ¿no? Quedando solo aquellos que eran chinos de origen chino, sacerdotes de origen chino. Entonces, como vemos, es un periódico histórico muy convulso, ¿no? Pero en esta convulsión, en este cambio, ¿no? Se produjo también una renovación misionera, un gran deseo misionero a partir de la segunda mitad del siglo XIX en toda la iglesia. Y fue en China donde surgió como este cambio de perspectiva, ¿no? Especialmente por la situación tan diferente de la cultura china, de la importancia de la cultura china de sus instituciones, ¿no? Y fue el padre Vicente Lebe, un vicenciano que trabajaba en el norte, el que trató de usar un modo más de evangelización, más de inculturación. Él apreciaba fuertemente la cultura, la lengua china, la aprendió muy bien, era muy culto, predicaba bien, sabía hacer conferencias, o sea, se ajustó también a los medios modernos que en aquella época estaban, ¿no? Para tratar de influir en lo que era la construcción de la nueva China fuera del imperio, la nueva China moderna, republicana, pues tratar de influir, ¿no? Suen Yat-Zen, uno de los principales, él era cristiano, era protestante, pero era cristiano, o sea, tratar de influir con los valores evangélicos, con la evangelización, en la construcción de la nueva China. Este padre Lebe, ¿no?, provocó una ruptura, por decirlo así, ¿no?, con lo que era el sistema tradicional y con la vinculación de las distintas misiones a lo que eran las potencias nacionales, ¿no? En aquella época estaba muy vinculado, ¿no?, las distintas regiones, a las distintas naciones, e incluso a las distintas provincias religiosas en relación con los países de proveniencia, ¿no?, las provincias españolas, las provincias francesas, en principio, la mayor parte a partir del siglo XIX eran franceses, ¿no?, muy vinculados a lo patriótico, a la vinculación con los deseos políticos de sus países, por decirlo así, ¿no? Y, además, se hablaba de como una especie de colonialismo religioso, en el que las órdenes religiosas o las institutos misionales, ¿no?, tomaban, por decir así, esas zonas en las que les habían sido encomendadas como una propiedad, ¿no?, es la misión de esta, ¿no?, y trataban como una especie de orgullo nacional en el mantenerlas, en el tenerlas, y sin desarrollar lo que era una labor de implantación de la iglesia en esos territorios, ¿no? Entonces, el padre Lebe luchaba contra esto, ¿no?, y contra las injusticias que supusieron en ciertas partes actuaciones del gobierno francés, ¿no?, que se apropió de zonas que no le correspondían con el pretexto de defender a la iglesia, que es donde estaba la catedral que se había construido y ciertos edificios, ¿no?, pues el pretexto él se opuso y se opuso de parte de los chinos y del gobierno chino contra las potencias, en este caso, francesas, que era la que ostentaba el protectorado de proteger la iglesia y a los misioneros, ¿no? Entonces, esto llegó a la santa sede, esta actuación, este problema con este misionero, ¿no?, con sus actuaciones, ¿no? Y lo que estaba en juego no solo era una cosa de disciplinar, sino el cambio de mentalidad, ¿no?, de liberar la misión del colonialismo y de fomentar y de fomentar lo que era la evangelización y el cultivo de las vocaciones indígenas que se decía en aquella época o autóctonas que diríamos hoy, ¿no? Crear una iglesia local en la que los propios chinos fuesen receptores de este evangelio y construyesen esa iglesia, ¿no?, y evangelizasen a sus propios ciudadanos. También en aquella época había muchos sistemas de evangelización que se buscaban rápidos, ¿no?, de buscar un mayor número de bautizados, ¿no?, de crear, lo importante decían era crear más bautizados familias cristianas y ya luego se les evangelizaría, ¿no?, desde niños a las siguientes generaciones, ¿no? Y lo usaban, pues, en ciertas medidas con, primero porque se acusaba, ¿no?, de que bajo amenazas, ¿no?, si un pueblo por los tratadores iguales tenía que pagar una indemnización por haber cometido abusos contra la iglesia en el pasado, ¿no?, si se convertían se les perdonaba, ¿no?, entonces era motivación en ese sentido, ¿no? También en muchos vicariatos, sobre todo en el norte donde él estuvo, el padre Lebe, pues, recibían mucho dinero de esas indemnizaciones porque habían sufrido la persecución imperial y entonces ese dinero lo reinvertían, ¿no?, primero ayudando a la gente para que entrase en el catecumenado con el pretexto de, pues, ayudarle a que no supusiese una carga, ¿no?, les daban lo que era mijo o alimento, ¿no?, por ir y luego, pues, al final se cambió siempre por el más práctico dinero, ¿no?, y se establecieron como redes, eso en algunos casos, no es que sea todo así, ¿no?, pero algunos casos, ¿no?, sobre todo en el norte que es donde lo vivió el padre Lebe y por eso reaccionó contra ello, ¿no?, se encargaba el obispo, distribuía dinero a sus frailes, ¿no?, en proporción al número de bautizados que tendrían, ¿no?, y estos religiosos, a su vez, tenían sus catequistas que distribuían o buscaban candidatos para incorporarse, ¿no?, entonces podéis imaginar que sí, había un aumento espectacular del número, pero luego al final también hubo un número igual de defecciones cuando llegaron las circunstancias, ¿no?, porque no había verdaderamente conversiones, ¿no?, entonces todo este problema que surgió, ¿no?, y que denunció este padre, ¿no?, y con escritos a la Santa Sede, pues la Santa Sede decidió mandar un visitador, que fue uno de los obispos que estaban allí, envió cuestionarios a todos los obispos preguntando por la situación de la evangelización en China, los métodos que se utilizaban, las circunstancias, ¿no?, y pues envió a un delegado apostólico, el señor Constantini también, ¿no?, para tratar de solucionar aquello, ¿no?, ¿qué es lo que pasó? Pues que lo que era un problema particular de aquella diócesis o de China, ¿no?, el Papa y la Santa Sede lo tomaron como una visión más general de un cambio, necesidad de un cambio, de desvincular la misión de lo que eran los poderes coloniales y de iniciar una misión que verdaderamente evangelizase y que buscase servir a esa misión y constituir iglesias autóctonas que pudiesen desarrollarse independientemente, ¿no?, sin depender siempre del apoyo o económico o de personal de las potencias extranjeras que seguían mandando siempre y que siempre los que gobernaban y que manejaban todo, ¿no? entonces nació en el 1919 después de toda esta disputa con Lepe que fue en el año 16 este documento que es la Maximum Ilud que es una exhortación apostólica del Papa Benedicto XV que es como la carta magna de este cambio misional, ¿no? y entonces esta carta magna que empezó todo esto que es muy interesante si podéis leerla porque es realmente interesante cómo exhorta a vivir los misioneros a los vicarios si vemos lo que él exhorta lo que pide es lo que podemos ver con eran las dificultades o las carencias de todos ellos para poner en práctica esto envió a un delegado a un monseñor Celso Constantini para tratar de ver cómo implementar esto entonces se hizo con la ayuda de todos los distintos vicariatos y distintos obispos y distintos frailes pues se hizo un concilio en Shanghai en el que se trató de poner como un derecho misional también había estado publicado el nuevo derecho canónico en el 17 de la Iglesia Universal pues se trataba de poner en práctica en disposiciones de derecho para la Iglesia los vicariatos de China que se debían ajustar a ese programa de evangelización murió el Papa y el nuevo Papa Pío XI que fue el Papa de las Misiones gran propunso de los Papas de las Misiones hizo promulgó una encíclica en el 26 que es la Reune Ecclesia y en el año 26 también se consagraron los primeros obispos chinos lo que daría lugar al germen de lo que serían los vicariatos chinos que serían luego las iglesias de Chinas con clero chino obispos y sacerdotes chinos entonces es en esa situación cuando nuestros misioneros llegarán a China porque este concilio se celebrará en el año 24 el año 24 que es cuando nuestros misioneros llegan allí entonces la acción de los misioneros recoletos allí hay que entenderla dentro de esta gran corriente de cambio y de renovación misionera que se establece en China pero que es como un modelo en aquella época para toda la cristiandad ese nuevo modelo de misión más evangélica desligada de los poderes coloniales más pura más pobre todas esas cosas esto lo podemos ver también hoy en día el Papa Francisco con su Evangelii Gaudium es una especie de un documento que yo lo comparo con esa Maximum Illus un cambio de mentalidad que nos tiene que llevar a un nuevo renovado fervor y a un nuevo modo de hacer las cosas en la misión bueno pues esa es un poco la situación que está en China cuando nuestros frailes entran a la misión pero nuestros frailes no entraron a China cuando fueron a la misión hay una prehistoria que también es interesante para luego entender los problemas que tuvieron y otras cosas que es que nosotros empezamos en Shanghai con una casa procuración esto nació después de la revolución filipina en el 1896-98 después de este doloroso acontecimiento pues se determinó tratar de fundar a una casa en Shanghai o en algún otro sitio de esas zonas de China de esas zonas costeras que estaban que eran las ciudades cosmopolitas donde estaban las potencias extranjeras también entonces querían construir una casa donde pudiesen dedicar como en un futuro la misión de China tener una casa para reposo para ayudar a esos misioneros y también para los misioneros de Filipinas que quisiesen reposar o estar un tiempo aparte y también una cosa importante para tratar de salvaguardar el patrimonio económico de la provincia que estaba todo en Filipinas y que había sufrido por la revolución y entonces en aquellas en Shanghai o en Hong Kong eran ciudades comerciales y trataba de invertir esos fondos de la provincia también para servir a los fines de la provincia y se mandó en el 1906 el consejo provincial mandó a dos religiosos en buscar a China casa y al final se compró en el 1907 una casa y se comenzó a invertir los fondos de la provincia en bancos y negocios sin haber obtenido ni siquiera autorización para fundar la casa religiosa la compraron y la empezaron a ejercer sin tener el decreto como acorde con las normas de la iglesia como de fundación de casa religiosa ya aprobado para que tuviesen la presencia de los recoletos allí entonces con vista a esto además una cosa importante tener una procura en China en una de esas ciudades cosmopolitas o ciudades costeras estaba sustentado en la acción de tener una misión en China eran casas que tenían que servir de apoyo a una misión en China y los religiosos al principio pidieron a la santa sede esta misión y parece que en la región de Hunan donde estaban los agustinos tenían alguna zona en la que tenían dificultad para la evangelización y carencia de personal y estaban dispuestos a ofrecerla a una parte a otra orden o por ejemplo a nuestra orden recoleta pero se frustró este proyecto porque al final la propaganda FIDE obtuvo una promesa de los agustinos de que se comprometían a enviar más misioneros a esta misión entonces eso quedó cerrado hasta el momento seguía sin permiso para tener esa casa y se seguían con esas inversiones y esto provocaba un conflicto con la iglesia local con el monseñor París que era el vicario de Shanghai en la que pues nos acusaba es decir teníamos una cosa ilegal allí pero esta cosa de la ilegalidad de la casa por decirlo así se solucionó al fin a través del padre Enrique Pérez en 1911 se consiguió que la santa sede la propaganda FIDE autorizara la casa como regular y que se pidió al obispo que no les perturbara más en este sentido a los religiosos que estaban legalmente establecidos por decirlo así pero el problema no solo fue ese sino que también desde el 907 que empezaron a entrar hasta el 913 se produjeron graves irregularidades en la administración de esos bienes de la provincia por parte de los administradores también hubo negligencia en el control que los superiores desde Manila pues tenían que hacer sobre las cuentas y sobre las inversiones de estos dineros y estas cosas entonces como dice el padre Elitra Raga en su libro que estudió toda esta esta parte en su obra sobre el padre Pérez dice sin beneplácito apostólico ni permiso los superiores hicieron préstamos de grandes cantidades sin suficientes garantías se tomaron en préstamo otras cantidades enormes grabándose con intereses elevados se invirtieron además las cantidades en negocios bancarios industriales y comerciales al ducrum faciéndose para hacer dinero muchos de estos negocios fueron un fracaso nuestros fracos no estaban preparados para eso y algunos también motivos de escándalo porque por la misma índole de los mismos por ejemplo un cine público en el que iban los religiosos también en aquella época pues eso no era bien visto incluso se juntaron con personas de mala reputación allí para abrir negocios como una fábrica de tabacos que dio lugar a pleitos también por ciertas cosas y que acabaron con pérdidas grandes de intereses y descréditos de la orden además el obispo el vicario criticaba mucho también a los religiosos porque para él a vistas de las personas de fuera que no entendían que si esto eran religiosos o siquiera para él dependían de Monseñor París del vicario que era una cosa de la iglesia entonces estaba salpicando esa actuación de los religiosos al propio vicariato de 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 Sanjai sin tener ninguna responsabilidad ni autoridad en ese caso entonces su actitud para con los religiosos para los recoletos fue muy negativa fue una reacción a esa actitud entonces fijaros que después de todos estos problemas claro la orden trató de pedir de nuevo otro pedir de nuevo el terreno misional porque era su deseo en el principio no es que estuviese allí para pero a la vista de todas las gentes de esas otras órdenes del vicario pues lo que pensaba es que los recoletos han venido aquí con la excusa de querer evangelizar en China pero solo para hacer negocios y además están montando un escándalo que nos está perjudicando entonces conocida esta esta situación el padre Martellino Simonena tras la visita canónica pues informado de esto propuso al capítulo provincial del 1922 que se renovaran los trámites de pedición de un territorio de misión se hicieron estos trámites y providencialmente y gracias a Dios pues Monseñor Taconi que es el vicario del vicariato de Caifón en Henan donde se asentará nuestra misión escribió una carta al padre procurador que estaba en Shanghai ofreciendo una parte de su territorio que no era muy extensa pero que era muy habitada y con la que se encontraba con dificultades para evangelizar entonces el padre Ochoa que fuera el que llevará a cabo nuestra misión como primer obispo y como vicario con todas estas cosas durante largos tiempos era el el vice procurador en Shanghai y es el que fue a visitar a Monseñor Taconi para ver la situación de la misión e informar informar al provincial de esta propuesta para que se hiciesen los expedientes a la Santa Sede tratando de aceptar esta zona de la misión de Caifon que nos estaban ofreciendo entonces Monseñor Taconi ofreció eso además la orden renunció al reparto de dinero que le correspondería cuando se formalizase la partición de esa zona y bueno pues debido a esto pues Monseñor Ferso Constantini que era el delegado apostólico vio muy favorable esta propuesta de Monseñor Taconi y la propuso y al final pues se le ofreció a nuestra provincia que la aceptó y ese sería el inicio de nuestra misión en Kuwait sería un mapa de China este en rojo es la provincia de Henan que quiere decir al sur del río es el río amarillo que va por aquí luego está el río azul que es el gran río también entonces está la zona al sur del río y dentro de esta zona aquí en el borde más oriental esta cuñita es esta cuñita que se ve aquí que es la misión de Kuwait es lo que sería la no la misión ¿cómo se llama esto? no es provincia es el bueno el territorio dentro del vicariato una zona este esta región de Kuwait estaba dividida en 8 en 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 prefecturas esta zona del centro de China es una zona totalmente llana es una meseta totalmente llana está bañada al norte por el río amarillo que es un río amarillo precisamente porque tiene muchos sedimentos y es una agua que deposita a lo largo de su curso estos sedimentos que son muy ricos y que son unas tierras amarillas que son muy fructíferas muy buenas para el cultivo entonces es esa zona donde está nuestra misión es una zona completamente llana de un clima como veis continental en el centro interior por tanto esas extremas de mucho frío y mucho calor en invierno y en verano y era de la zona de las zonas del vicariato de Caifón que está por ahí de las más pobladas más de unos 300 por kilómetro cuadrado este esta región estaba dividida en prefecturas de las cuales una que es Cueita que es el nombre de la capital pues era como la capital de esta zona de esta provincia entonces aquí tenemos en azul y en naranja distintas provincias estas son las zonas que se entregaron a los religiosos en azul y las naranjas que son las zonas que estaban más evangelizadas que son las que había un puesto misional son las que se reservó Monseñor Taconi que era el vicario de toda la zona de Caifón y es la zona que se reservó esta zona además esta zona central de China estaba muy bien comunicada ya en aquella época Caifón es como el centro una cruz del norte al sur y del este a oeste que conectaba con ferrocarril las zonas principales de toda esta de China de norte a sur y de este a oeste o sea que era una zona con comunicaciones muy buenas ya nada más también para caminar por caminos con esa tierra amarilla que es que llena todo y que te pone te ensucia toda la ropa te ensucia todo luego la situación que se encontraron allí pues hay una gran pobreza una gran pobreza hambre también aunque es fértil depende mucho de las lluvias hay zonas de sequías y hay zonas tiempos también de inundaciones había un mal uso del agua de sistemas de regadío y eso producía pues muchas veces hambrunas y hambre también la situación en la que llegaron con esa zona de los señores de la guerra con zonas de muchas guerrillas controladas por estos señores de la guerra que en situaciones de carestía además pues hacían rapiñas y exigían pagos y todas estas cosas entonces muchos bandoleros también gente de esos ejércitos que iban por independiente que arrasaban luego otra gente también armada que intentaba defender a los poblados de estos bandidos pero que a su vez eran bandidos porque con ese pretexto lo que se instalaban en las ciudades o en los pueblos y saqueaban y vivían como querían con el pretexto de que ellos defendían de que no entrasen los otros pero ellos estaban ahí como dicen algunos religiosos la gente se queja que son peores que los otros porque tienen que darles todo y encima estarles agradecidos porque les defienden bueno la mayoría de la población era campesina y vivía infinidad de villorrios poblaciones muy pequeñitas que no pasaban nunca de 30 casas en general todas de tierra distribuidas por toda la geografía y luego estaban esas multitud de villorrios que dicen o pueblecillos y luego estaban los mercados y las subprefecturas que eran las ciudades de cada una de esas regiones y luego por último estaba Coité que era la prefectura principal que era la ciudad más importante que tenía como unos 60.000 habitantes en aquella época todavía se conserva muy bien la están restaurando ahora en estilo antiguo con sus murallas y con sus casas y es una ciudad muy bonita redada por un lago y bueno allí se encontraron hambre pobreza bandolerismo pillaje la vida de los campesinos llena de pobreza de de sencillez luego también una condición en aquella situación no la mujer no contaba nada una situación de 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 machismo de calcitrante ¿no? y también lo que se llama infanticidio ¿no? a las a las niñas la mayor muchas las tiraban cuando nacían a su albur o las mataban y o cuando eran jovencitas pues las vendían las vendían ¿no? también muchas veces no podemos juzgarlos no sé movidos por un hambre o por una situación realmente terrible ¿no? bueno esa situación es cuando llegaron los los frailes ¿no? ¿y cómo estaba la situación de la misión? pues ya hemos dicho que esas dos regiones en naranja son las que se reservó el monseñor que era donde había habido algo de evangelización ¿no? en estas dos regiones Suichou y Lui es las que se reservó el monseñor Taconi ¿no? pues allí si había algún puesto misional y alguna alguna cosa ¿no? en los demás sitios lo que habían era cuando esos misioneros entraban en correrías apostólicas hacer algunas visitas a ciertos núcleos pequeños de cristiandades que había en las otras regiones ¿no? entonces aquello que se le encomendaba a los misioneros recoletos en realidad era cosa baldía o sea no había nada no había ni nada solo ni a nivel material solo alguna propiedad pequeña en Cueité alguna pequeña casa que sería insuficiente para lo que lo que tendrían que hacer y grupos dispersos de cristianos por la campiña que no serían como mucho 400 500 en toda esa región dispersos además ¿no? entonces se encontraron con todo por hacer ¿no? y eso es como empezaron ¿no? ya contaremos ya en las siguientes charlas ¿no? cómo fue haremos una relación de lo que es las distintas etapas de la misión comparando tengo un cuadro aquí si queréis os lo muestro ahora y así lo vemos para cambiarlo al compartir tengo que cerrarlo y volver a seleccionar otra otra vez el screen en la pantalla o sea pero tengo que cerrarlo y luego volver otra vez ¿no se puede cambiar el screen? no ok te abre según las pantallas que tengas ya 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 lo veo pero no había una posibilidad de cambiar de una a otra no bueno sería este entonces si este ¿no? entonces aquí es un poco lo que iremos viendo en distintas etapas ¿no? y los distintos feles además también pues está dividido por los años ¿no? en etapas eclesiásticas lo que es la formación de la misión con los términos jurídicos que es como está dividido el libro ¿no? luego aquí las zonas sociopolíticas las situaciones que influyen en la vida de la misión y aquí podríamos decir como etapas de la acción misional ¿no? cómo vivieron cómo vivieron los misioneros en las distintas épocas ¿no? tenemos el 24 al 25 lo que es un tiempo de experimento ¿no? estaban a prueba ¿no? era como el noviciado habían hecho un postulantado muy malo en Shanghai tenían una experiencia muy mala muchos votos negativos ¿no? y se lo pusieron difícil el noviciado ¿no? tuvieron que dar lo mejor de sí mismos y ya lo veremos ¿no? en la provincia y los propios religios para demostrar que eran válidos estar allí como misioneros y que no era todo un subterfugio para mantener una posición financiera en la casa de Shanghai ¿no? entonces este tiempo de experimento que era la época de los señores de la guerra ese bandidaje ¿no? hasta que la unificación ¿no? con la guerra desde el 26 hasta el 28 con esta revolución nacionalista la guerra norte-sur bandidaje y la unificación de la república china ¿no? tenemos como misión misión independiente y luego vendrá prefectura apostólica luego vendrá vicariato apostólico en esta línea y luego la diócesis ya al final que fue una cosa nominal por decirlo así ¿no? y aquí como hemos dicho pues estas épocas después de la unificación algunas guerras en el año 30 que afectaron a Kuwait el bombardeo importante y a partir de ahí ya cuando se estableció se sentó la república pues una relativa estabilidad en esta época de prefectura que sería después de una época de asentamiento inicial y una época de pruebas como veremos por la guerra y también por lo que llamaremos la prueba de la obediencia les obligaron por obediencia salir de Shanghai con lo que causó también de vergüenza ¿no? en la iglesia de China que en ciertas partes como de cobardes o cosas así bueno ya lo verán porque es una cosa bonita luego ya en esta prefectura apostólica ya después está establecida la república viene una época de renacimiento y desarrollo continuo ¿no? que además está muy bonita porque coincide con la construcción de la iglesia ¿no? como símbolo de esa nueva etapa ¿no? de esa nueva iglesia que van a tratar de empezar a construir con su acción evangelizadora ¿no? la bendición de la iglesia y la consagración de la misión al sagrado corazón de Jesús que marcará también y está muy metida en lo que es la espiritualidad misionera de nuestros frayles y que nos sirve también mucho a nosotros hoy en día ¿no? que ponemos todo desde el corazón todos nuestros planes de vocaciones o de formación ¿no? todo es nace del corazón va al corazón todo es está el corazón metido ¿no? pues aquí también será importante luego llegamos al vicariato apostólico en el 37 cuando se consagrará al prefecto apostólico Monseñor Ochoa como obispo aunque sea vicario obispo ¿no? y ya a partir de aquí en el 37 ya empieza la invasión japonesa y ya las cosas vuelven otra vez a épocas de pruebas y de frutos abundantes inesperados como veremos ¿no? por la actitud de los frayles y por la providencia de Dios también ¿no? toda época de vicariato apostólico tenemos la guerra entre China y Japón la dominación japonesa mandataje guerrilla situación muy convulsa y dentro de esta época de penuria con la guerra de Japón una segunda época que es cuando este conflicto japonés y chino entra a formar parte de la guerra mundial con el bombardeo de Pearl Harbor esta situación se empeora todavía mucho más con una situación de aislamiento penuria y de hambre ¿no? es un aislamiento es una situación verdaderamente calamitosa la que pasa ¿no? y vamos a dejar aquí bueno la última vez nos quedamos como que ya es en el año 28 más o menos donde se había ya constituido después de la guerra de unificación cuando las tropas del sur fueron avanzando hacia el norte para conseguir la unificación de la república son todos los jefes guerreros que había en las distintas zonas que controlaban militares los jefes de la guerra y que influyó en nuestra misión como vimos en que los misioneros tuvieron que salir en el año 27 varias veces a Shanghai por el temor de la guerra de las potencias extranjeras contra China por los incidentes de Nanking y bueno tras esos pasos y cuando ya se consiguió unificar la república pues se consiguió que se estableciera la misión independiente como prefectura apostólica se nombró al padre Ochoa que había sido el responsable de la misión hasta entonces pues ya con el cargo de prefecto apostólico en este año ya 28 ya como prefecto apostólico como ya como misión de pleno derecho por decirlo así en una situación en la que se vislumbraba que bueno iba a ser más o menos de paz aunque no lo sería hasta el año 31 como veremos en estos primeros años pues se empezaron a dar los pasos para establecer todas las cosas que iban a ser necesarias para el apostolado y para realizar la evangelización en esa prefectura apostólica vimos que ya se dieron los primeros pasos para hacer la revista misionera que se había vislumbrado ya al inicio en el 25 pero que no se pudo llevar a cabo por todas las dificultades que hubo y que en este caso pues se dio el inicio y se empezó a esta revista misional todos misioneros que encargan bien el espíritu de aquello que fue la misión en la que todas las personas de la misión se envolvieron y se vieron envueltas en esta labor evangelizadora y difusión del evangelio y también envolver y conseguir pues que la gente participara se uniera espiritualmente a estas misiones conociendo a través de la revista como hacemos hoy en día a través de los medios de internet y de las redes sociales pues mostrar a la gente de España principalmente pues lo que hacían los misioneros allí las historias con las personas cosas curiosas cosas y ha sido pues una fuente importante de materiales de primera mano de cartas de los religiosos de anécdotas de historias de narraciones de lo que iban viviendo los misioneros para que la gente rezara por ellos y también sostenerlos económicamente con sus ayudas y limosnas y tratando de difundir también el espíritu misionero en los niños de España en los colegios y bueno esa labor hicieron con la revista Misionar que se desarrolló y que ha sido una fuente importante de muchos materiales de los que aquí encontramos en mi tesis y de historias y también para conocer de primera mano no son documentos muchos oficiales técnicos o así como informes que encuentras en los archivos sino más cómo vivieron las realidades como se sentían entonces es muy rico en ese aspecto del nivel personal de conocer a los frailes a las religiosas a la gente de la misión y cómo lo vivieron esos acontecimientos no los acontecimientos solamente fríos de qué ocurrió o qué se produjo así en esta etapa vamos a ver que casi cada año se va constituyendo como un hito en la fundación de la prefectura de lo que serían las bases de la misión y en el primer año en el 29 se hizo una escuela preparatoria seminario preseminario San Agustín que luego en el 31 se constituiría como el seminario menor bueno fue un principio pues se hizo lo que se pudo con las casas que había una casa humilde muy pequeña dice el padre Ochoa dice oscura húmeda reducida dice que servía para todo que es lo mismo que decir que no servía para nada pero bueno pero había que hacerlo así que empezamos a dar los primeros pases además había abierto en esa época también el seminario mayor de Caifón que era uno de los seminarios centrales porque la importancia de constituir la iglesia indígena para ser necesaria a fomentar las vocaciones indígenas o nativas que decimos hoy más que indígenas y pues el delegado apostólico había urgido a todos los vicariatos a que contribuyesen a ese seminario de Caifón económicamente y también preparando los seminarios menores en cada uno de las prefecturas y vicariatos para mandar luego esos seminaristas menores a ese seminario mayor de Caifón para ser ordenados sacerdotes entonces abrieron como pudieron y dice pues al principio pues dice una misión que había solo mil católicos o sea en ese momento pues casi no había casi cristianos entonces dice tuvimos que invitar a más a muchos de ellos y se fueron fueron seminaristas antes que cristianos ¿no? que bueno los niños pues era una escuela hacía una especie como de escuela donde estudiaban siguen estudiando el chino y estudiaban un poco el latín y esas cosas ¿no? bueno entonces por abrirlo empezaron de esa manera con esos jóvenes pero que no duraron mucho ¿no? como veremos luego ya a partir del 31 ya se hace de una manera más oficial con una nueva casa que se compra que se vendría un seminario luego vendría el padre el padre Peña que sería el encargado del seminario y que le daría esa vida a ese seminario ¿no? bueno entonces constituir un primer punto ¿no? ya después de esto en el año 30 en el año 29 se empezó a construir también la iglesia ya vimos que en la primera parte como misión se construyó la casa central la casa de los religiosos como el asentamiento de la misión de los misioneros y ahora esta construcción de la iglesia iba a ser como el signo de esa iglesia espiritual que se iba a construir a través de la evangelización ¿no? se empezó a construir esta nueva iglesia más grande que lo que era la capilla que habían usado hasta entonces y el padre Ochoa dado estos pasos buscó pidió un tiempo seis meses para volver a España a poder primero como vacaciones a ver a sus padres y a gestionar a conseguir religiosas que viniesen de los conventos de Agustina Recoletas de España para pedir los permisos de exclaustración pedir voluntarias a ver si podía conseguir monjas para llevarlas a su misión a cuidar de las niñas y a ayudar en esa misión a nivel sobre todo con la dimisión de la femenina con las mujeres y en la formación de esas niñas de santa infancia para constituir luego lo que serían religiosas indígenas también nativas una congregación de religiosas diocesanas y religiosas chinas y también para trataba de ir a Estados Unidos para conseguir fondos económicos para la misión entonces él salió de la misión justo en el año 30 y en esa época justo después de salir se produjo dentro de esa república que estaba constituida a partir del 28 establecida se produjeron todavía altercados entre diversos sectores del ejército de los antiguos señores de la guerra que se sublevaron y el momento más importante donde fue en el año 30 cuando fue esta sublevación más importante contra el poder constituido y que provocó que en la zona de la misión hubiese una batalla importante hubieron dos batallas una sobre todo más importante esta vamos a ver cómo describe porque fue algo que nos estaban acostumbrados en principio porque no fue como una algarada una guerra entre un rifirrafe entre distintos sectores de dos bandos sino que fue ya una cosa importante que afectó además también a la misión afectó a la misión a ver si me pongo encima aquí esto sí dice dentro de esta guerra dice fue una verdadera batalla enorme algarada de guerra unos 7000 hombres rodearon las murallas en lucha franca con cañones ametralladores y aviación y en esos días hubo bombardeos y un día afectó a la misión así lo describe el padre Mariano Alegría que en el tiempo que padre Ochoa fue a España ese año que se prolongó más de seis meses que fue un año pues él fue el responsable de la misión y de los religiosos dice fue algo horrible imponente imposible de describir los dos primeros días cuando las granadas explotaban fuera de nuestro solar todavía se podía conservar la serenidad intacta pero cuando dieron en caer sobre nuestra casa como si buscaran el corazón de los que debajo de ella nos cobijábamos cuando se la sentía retemblar como sacudida por un terremoto y caían las ventanas hechas tritas y se creaba con horrible estrépito parte del tejado y saltaban por todas partes las astillas de la madera y exfixiaba el ambiente de pólvora quemada entonces ya fue otra cosa esto es lo que pasó se vieron como el edificio de la casa central sufrió bastantes daños y la construcción de la iglesia que había empezado en el 29 también sufrió en alguna parte y se vio interrumpida claramente entonces eso provocó otro parón en esa situación y después de esta guerra pues bueno ya a partir de ese año 31 hasta el 37 que empezaría la guerra total con China de Japón con China pues fue el periodo de paz estable en el que se pudo desarrollar y constituir todas estas acciones misionales de los religiosos y de las religiosas una vez que pasó esto se consiguió dinero a través de la Santa Sede a través de la Orden para tratar de restaurar todo eso que se había dañado en la misión y se concluyó la obra de la iglesia y el padre Ochoa regresó ese mismo año también de España con la religiosa luego lo veremos la religiosa entonces la iglesia que se había empezado a edificar el 29 y se interrumpió por la cuestión de la guerra se reanudaron las obras y se consagró en el año 31 al inicio del 31 y podemos considerar este hecho como el símbolo y presagio de lo que sería el renacimiento de la obra misionera evangelizadora y de edificación de la iglesia local la obra evangelizadora había comenzado a poner sus bases al inicio y tras un periodo en el que se vio en gran medida paralizada por la revolución y las guerras consiguió proseguir de modo normal al llegar a un tiempo de relativa estabilidad y paz como el que sería ahora del 31 al 37 entonces es lo mismo que había ocurrido con la iglesia se había empezado a edificar el edificio material y se tuvo que interrumpir y ahora se reedificaba se construía poniendo hasta el final y se bendecía y se intitulaba al sagrado corazón de Jesús entonces la iglesia estaba consagrada al corazón de Jesús y también es importante para este simbolismo que hemos dicho de simbolizar esta construcción de la iglesia material con la construcción de la iglesia local ya que al final de ese año también se realizaría por parte del padre Ocho a la consagración no del edificio que ya estaba consagrado sino la consagración de la misión al corazón de Jesús y esto consideran los frailes que es uno de los momentos más importantes a nivel espiritual como consagran esta misión al corazón de Jesús y tiene una gran importancia en su propia espiritualidad de cómo viven la misión y en la protección que ellos sienten en esta misión hasta el final cuando llegó el padre Ochoa pues se consagró esta misión hemos dicho en el año 31 cuando él vuelve de España lo que trae es tres religiosas Agustínos Recoleta fruto de las gestiones que ha hecho en España es que aunque había conseguido el indulto de esclastración de la Santa Sede para seis religiosas que se ofrecieran voluntarias y que además con el requisito de que esas religiosas tuvieran el consenso de sus comunidades y de los ordinarios del lugar donde estaban entonces al final después de todas esas convocatorias y de todas las ofertas que se hicieron pues al final solo pudieron salir tres de España eran tres religiosas llenas de vida y de entusiasmo como fueron su esperanza de las ayer de la Santa Cruz de 41 años y luego de las dos más jóvenes son ángeles y Sol Carmela de 25 y 21 años son esperanza del convento de la encarnación de Madrid y las dos venían del Corpus Christi de Granada hay que decir que de esos dos conventos en concreto se habían ofrecido todas las religiosas voluntarias por ir a la misión la superior de todas esas entonces la Santa Sede se lo concidió para seis posibles y que tuviesen el consenso de toda la comunidad para dejarla salir y del ordinario del lugar el padre Ochoa vendría con ellas y con un fraile Matías Sanz que luego moriría en la misión al poco de llegar y fueron hacia la misión camino Filipinas Shanghai y allí en Filipinas se les unió otra religiosa de las religiosas filipinas de Agustina Recoletas que Sor Dolores que también sería otra de las que estaría casi hasta el final estas cuatro religiosas que son las que forman el núcleo inicial pues llegan a la misión con el padre Ochoa allí tienen una especie de capítulo donde se nombra como la superiora a la madre Esperanza que era la mayor y luego ella distribuye su oficio Sor Carmela para formar las futuras monjitas chinas como decían ellas las monjitas luego Dolores la filipina como procuradora y Ángeles para encargada de las niñas de la santa infancia entonces eso es lo que se constituyó luego fueron llegando algunas otras más religiosas como sería en el 33 Sor Cecilia que estaría en la misión hasta el 46 también Filipina y otra Carmela Filipina también que regresaría al poco tiempo en el 38 enferma y allí fallecería también en el 33 vinieron dos de Filipinas y dos de España pero estas nuevas religiosas de España no dieron la talla eran buenas mujeres pero no eran capaces porque la situación era difícil una de ellas pues que era ni siquiera religiosa que era solo novicia y que ni tenía era analfabeta e incapaz de leer y sabemos que para el estudiar estudiaban el idioma con libros de gramática en español entonces se la pidió imposible para ella estudiar tuvo que salir y la otra Sor Cecilia que era profesa simple además que no era ni profesa solemne y tenía problemas psicológicos un volcán en erupción constante con manojo de nervios en esas situaciones tan difíciles pues estaba la mujer que no no podía y pues al poco salió también luego luego en el año 1940 volverán a España Sor Esperanza y Sor Carmela para trabajar en promover y formar nuevas vocaciones misioneras para China lo que sería en Monteagudo como el inicio de la congregación de misioneras Agustinos Recoletas que ahora tenemos y Ángeles continuaría allí como priora de las religiosas chinas hasta el 48 que es cuando salió eso es un poquito la historia resumida de lo que son las religiosas si luego nos da un poquito más tiempo al final hablaremos del apostolado y si no el próximo día el apostolado que hicieron hemos dicho bienvenidas religiosas se hizo la consagración al sagrado corazón de Jesús que son la bendición solemne en la misa la estatua del corazón de Jesús que se puso en tres sitios la capilla de la casa en el seminario y en el patio de las madres y de la santa infancia en este tiempo también llegaron algunos nuevos misioneros otros se fueron de los que continuarían serían Guillermo Hugo Ugarte Francisco Sanz y Venancio Martínez en este año 31 como he dicho antes también se construyó el primer el seminario menor aquello que fue al principio fue como el preseminario de la escuela San Agustín que llamaban aquel cobertizo por decirlo así y aquí ya se habían comprado unos terrenos con unas casas que había en la que se derribó algunas partes se remodeló se reconstruyó y se construyó un seminario menor ya digno de tres casas saneadas iluminadas con clase de estudio refactorio dormitorio y delante pues había un jardín donde cultivaban el jardín y también para jugar al fútbol los niños y esas cosas en el 32 ya un año después había como 14 seminaristas uno de ellos José San que era el mayor de todos porque ese ya venía de estar 8 años en el seminario menor de Caifón y ingresó en nuestro seminario cuando hubo en nuestra zona un seminario pues el que había tenido que ir hacia Caifón porque no había otro sitio pues volvió a la misión y allí estuvo como seminarista y sería el primer religioso chino que profesaría como Agustino Recoleto y el primer sacerdote también nativo de la misión ese es el único que estudiaba filosofía ya y los otros que había pues se dedicaban al estudio de la lengua latina los más avanzados y había solo dos que todavía estaban con estudio de su lengua natal como un seminario menor por decirlo así luego cuando los seminaristas antes de recibir las órdenes menores y la ordenación diaconal pues después de las órdenes menores y antes de la ordenación diaconal ejercían dos años de como de probación ejerciendo como catequistas en los puestos misionales que tenían los misioneros en lo que fue el seminario está el padre Joaquín Peña que fue el alma mater de este seminario cuando él llegó al 30 pues sería el que se encargaría de esta formación espiritual y vocacional y hasta científica en las clases de la astrología de los religiosos chinos y desplegó esta misión durante 16 años hasta el 1947 en el que tuvo que ir a Shanghai enfermo y desde allí regresaría a España a partir de ese año se ha sustituido por el padre Francisco Lizarraga que nosotros hemos conocido en España cuando ya era mayor y también otros colaboran el padre Benanzi Martínez tuvo dos años colaborando también en la enseñanza del latín y el padre José San que sería aquel seminarista que luego fue el primer sacerdote chino también al final cuando ya fuese ordenado sacerdote y después de que el padre Peña fuese a Shanghai pues quedaría como vicerector y profesor ayudando al padre Joaquín y luego al padre Lizarraga eso en el año 31 hemos visto que se pone esta piedra importante que es el seminario es una de las cosas más importantes que se encomendaba a los misioneros de constituir este seminario para poder construir la iglesia local en el año 32 otro año más tenemos otro hito importante en una cosa que sería también muy importante la evangelización que desarrollaron los religiosos y religiosas sería el dispensario médico en el año 32 las instituciones de beneficencia a cargo de las misiones católicas y protestantes sufrieron un gran empuje durante esta época de importancia también para predisponer a la gente en favor de la iglesia católica ayudando a acabar con la suspicacia y los recelos tan naturales de los chinos en ese momento además cuando el nacionalismo se había constituido en la república y había un rechazo sobre todo lo extranjero en aquella época fue difícil la obra por ejemplo en las escuelas ya que estaba todo controlado por el gobierno tenía es el que controlaba el espíritu nacional en las escuelas pero esta labor de la misión sobre todo a nivel sanitario con la ayuda de todos estos avances tecnológicos de aquella época de la medicina y los protestantes ya sabemos que tenían un hospital allí en Coité llevaba bastante tiempo y tenía un hospital que funcionaba bastante bien entonces el padre Ochoa quería desde el principio tener también algo en esta dimensión importante de la atención sanitaria a la atención caritativa a las necesidades de la población entonces este sueño se cumplió cuando en el año 32 el padre Colomo que había estudiado medicina en Filipinas se le preparó para estudiar medicina y fue a la misión y se encargó desde el principio hasta el final del dispensario médico en Coité y organizó de un modo eficiente esta atención sanitaria y farmacéutica a los enfermos y los moribundos la acción beneficiosa del padre Colomo de las religiosas que lo ayudaban también pues se sintió sobre todo además fue providencial al principio cuando llegó el primer año de llegar hubo una epidemia de cólera o de otro tipo de cosas y el padre Colomo realizó una vacunación sistemática de la gente de la misión de los religiosos o sea de los religiosos de la gente que estaba en la misión algunos cristianos y consiguió que cuando nosotros morían con abundancia no hubo ningún muerto solo dos niñas del orfanato que eran muy pequeñas y muy enfermizas ya con muy mala salud entonces esto fue como un signo luego aparte de la atención que se realizaba en el dispensario de la gente que iba también distribuían medicamentos en especial antimaláricos analgésicos las aspirinas y en los distintos puestos de misión los misioneros y las religiosas cuando iban a visitar los enfermos no buscaban los enfermos como veremos en el apostolado religioso donde estaban los enfermos y ofrecer este tipo de ayuda por las medicinas por la acción sanitaria y que les abría las puertas también para llevarles el consuelo de la fe y de la caridad cristiana entonces mucha gente también llegó a contacto con la misión y se convirtió a través de esta acción sanitaria y caritativa de la misión al cargo del padre Colomo el médico luego en el año 33 un año más como vemos cada año van poniendo un hito en esta construcción de la iglesia local y de los instrumentos necesarios para darle estabilidad a esta misión fue la escuela de catequistas hemos visto como en aquella época es importante la figura del catequista como mano derecha del misionero en la obra de evangelización de hecho la mayor parte de la obra evangelizadora de los misioneros religiosos se realizaría de este modo a través de la formación de la preparación del envío de los catequistas y en colaboración con ellos luego darían la última formación ya previa al bautismo a aquellos que eran presentados por los catequistas en los distintos puestos de misión hemos visto que estaba muy distribuido en muchos villorrios pequeños puestecillos y los religiosos estaban en el centro de cada uno de los distritos en la ciudad por decirlo así y entonces necesitaban estos catequistas al principio usaron de aquellos que venían de otros sitios o de aquellos que eran cristianos que estaban allí ya pero se dieron cuenta pues que faltaba mucha preparación y que debían formar catequistas y formarlos bien para que ese efecto evangelizador fuese importante y profundo entonces el padre Elizondo que era bastante inteligente que tenía mucha formación y que tenía puesto como este punto como la cosa que él consideraba que era lo más importante que había que dedicar mucho trabajo y también dinero a esto pero claro tantas cosas había que el padre Echua no lo consideró como lo principal y dio a otras cosas la construcción de iglesia o el seminario y bueno al final ya una vez que tenían el seminario el dispensario llegó un punto en el que el padre Echua consideró que ya no se podía esperar más a conseguir a fundar esta escuela catequista añorada por todos y entonces decidieron instruir esta escuela requería del gran esfuerzo económico porque había que mantener a estos jóvenes de entre 20 y 30 años que iban que dejaban sus trabajos en agricultura que es la mayor parte eran agricultores y tenían que ofrecerles el alojamiento el sustento el vestido durante dos tres años que duraba la formación en los cursos que les daban y eso requería de un sacrificio económico y de trabajo y de paciencia grande poder en marcha eso entonces se hizo el padre Elizondo estuvo allí en los inicios luego por sus desavenencias con el padre Ochoa al final pidió salir hacia Filipinas y eso en el 32 hasta el 36 me parece y después sería el padre el padre Mariano Gaspio el que sería el nuevo director después de dos años el padre Elizondo del 34 no del 30 el 33 al 35 el padre Mariano Gaspio sería el nuevo director que ejerció hasta que se logró definitivamente en el 42 después de la del inicio de la guerra mundial pues ya el seminario se tuvo que cerrar porque era imposible continuar debido a las condiciones económicas con el padre Gaspio el primer grupo de alumnos se completaría el circo de tres años consiguiendose diez de ellos y luego otros ocho jóvenes se graduarían y así estarían el padre Gaspio se realizó una labor muy importante es el que mejor hablaba Chino el que mejor podía conectar con estos catequistas por decirlo así y en su piedad también entonces estableció una buena relación con sintonía con todos estos estudiantes ejerciendo ejercicios de oratoria en la formación y bueno pues se realizó una gran labor después de esto en el año 35 tenemos que poner en los pasados años otro nuevo hito que también es la congregación indígena de Agustina Recoletas de Cristo Rey o sea aquellas jóvenes y niñas que se habían ido acogiendo en la santa infancia que habían creciendo ahora con la con la presencia de las religiosas del año 31 fueron educadas en ese espíritu recoleto en contacto con las madres y muchas casi la mayoría hacían promesa de virginidad vida común y se les conocía por el nombre de vírgenes pero y la misión les sustituyaba comida y vestido otras se casaban otras de las niñas de las jóvenes de la santa infancia se casarían con cristianos pero muchas de ellas quisieron imitar a las religiosas y fueron de ese modo vírgenes en un voto privado de virginidad y haciendo vida común en la misión y recibiendo sustento de la misión pero muchas de ellas enamoradas de esta vida religiosa que bien las madres querían que se les permitiera hacer votos y ser realmente religiosas y eso fue el germen de esa congregación religiosa indígena china que supondría un gran impulso para la agilización de sus compatriotas y en la indigenización e implantación de la iglesia local en Kuite entonces se consiguió hacer los trámites del padre Ochoa con hacer las constituciones y todas estas cosas jurídicas y al final pues quedó constituida con esta primera erección en el año 35 se hizo también como no podía ser el año de la erección canónica en la festividad del sagrado corazón de Jesús así quedó establecida la congregación de Agustinas catequistas de Cristo Rey y fueron admitidas las primeras candidatas también en ese año en ese momento en esa ceremonia José San Gregorio Lee Lucas Yu que fueron otros dos feministas fueron admitidos al noviciado ya serían los primeros que serían novicios Agustinos Recoletos también la madre esperanza que era la superior religiosa sería la prior también de esas nuevas religiosas chinas que sería una congregación independiente de castigistas de Cristo Rey hasta el 39 cuando regresaría a España para fundar por decir así las misioneras Agustinas Recoletas y entonces la madre Ángeles que es la que quedó allí y que es la que había estado a cargo de todas las niñas de la santa infancia y de las jóvenes pues se quedaría como priora de esas religiosas hasta que tuvo que salir el año 48 desde la fundación de esta congregación fueron admitidas unas 25 candidatas las primeras nuevas religiosas profesaron en el 36 luego en el 37 otras 4 y en el 40 otra tanda de 9 profesó en este tiempo podemos decir que terminaría hasta el 37 pues hemos visto que se han puesto todos estos pilares de la iglesia de la misión y los frutos apostólicos empezaron a ser importantes en el número de evangelizaciones de bautismos en la apertura de puestos misionales en la creación de las iglesias también de las misiones a nivel material de la infraestructura también y todo eso ya llevó a preparar visto todas estas cosas que se habían realizado a pedir ya en el año 35 la santa sede que se constituyese esta prefectura ya en vicariato apostólico cosa que será posteriormente pero ya se empezaron a dar los pasos para esto para hacer un resumen de qué ocurrió en esta época hemos visto a nivel evangelizador que se pudo realizar trabajar de un modo normal y sistemático en el plano evangelizador si ahora si nos da un poquito de tiempo hablaremos un poquito y si no el próximo día empezaremos con la acción evangelizadora de los religiosos y de las religiosas y luego continuaremos con la época del vicariato que fue la época convulsa de la guerra con Japón muy bonita también y la época de la diócesis que sería ya la guerra civil con los comunistas y la persecución entonces en esta época ha habido aumento de bautismos de catecúmenos de catequistas de catecumenados que se establecían puestos misionales en distintas zonas diversas donde había pues vocaciones por decirlo así a la vida cristiana donde había candidatos por decirlo así y las principales estructuras vitales de la misión seminario noviciado escuela de catequistas congregación indígena dispensario médico se asentaron estas obras misionales en diversas subprefecturas los números religiosos aumentó de aquel inicial con cuatro religiosos más y la llegada de seis religiosas entonces se hizo un gran esfuerzo hemos visto en infraestructura en dinero y en personal también en personal de gran cualidad se constituyeron muchas infraestructuras respecto a ejemplo del número de bautizados el número de los catequistas aumentaron en 100 personas en este periodo el número de bautismos totales aumentó en mil personas multiplicándose por tres el número inicial luego la tasa de bautismos en artículo mortis o sea la atención a los moribundos que sería una acción importante de las religiosas aumentó por el doble con la presencia de las religiosas bueno que hubo un gran aumento de toda esta acción misional ahora si os perdéis pues vamos a hablar un poquito de cómo fue la acción misional de los religiosos religiosos vamos a hablar primero de la acción misional de los religiosos que sería un poco la acción oficial así evangelizadora tenían la actividad misional ordinaria y sistemática la realizaban dentro de un año misional un curso misional realizaban actividades evangelizadores y pastorales al mismo tiempo esta misión duraba 8 meses desde octubre hasta últimos de mayo cuando ya se interrumpía por el verano que la gente estaba las labores agrícolas y de recolección y pues no tenían tiempo para nada más este curso misional que era de octubre hasta el verano se dividía en dos partes la que a mitad a finales de enero primero de febrero está el año nuevo chino que es la gran fiesta en China donde se para todo durante dos semanas y también se cerraban allí las escuelas de catecumenado entonces en la primera mitad se le cerraron cuatro grandes fiestas todos los santos la inmaculada navidad y epifanía y en la segunda mitad continuaba desde el año nuevo chino hasta pentecostés que es cuando las escuelas normalmente cerraban y los catequistas que habían estado todo ese año en los distintos puestos misionales donde les había enviado el misionero regresaban a sus casas para el verano pues ayudar en las labores agrícolas en esta segunda mitad se celebraban la paz con la resolución la ascensión y pentecostés entonces empezaba el curso pues viendo las necesidades que había en los distintos puestos de la misión de enviar misioneros establecer puestos misionales donde enseñar el catecismo y entonces el misionero se reunía con los catequistas de toda su zona y los distribuía en los distintos puestos misioneros que se iban a abrir o que se mantenían dependiendo de las circunstancias y les formaban tenían una especie como de retiro con ellos y allí los enviaban entonces una vez que los enviaban abrían estas escuelas puestos misionales en octubre y en noviembre pasado un mes se hacía el misionero se encargaba de ir visitando esos puestos misionales para ver cómo iban las cosas conocer también a los candidatos y a ver cómo estaban haciéndolo los catequistas un poquito para dar ciertas instrucciones o ver cómo iban haciendo las cosas y luego después de eso ya se tenía una segunda visita que hacían los religiosos que era pastoral para visitar a las comunidades y también para visitar a los catecumenados en primavera con la llegada del buen tiempo pasado el invierno y entonces iba recorriendo todas esas cosas luego ya durante ese año también realizaba la actividad pastoral de visitar a las comunidades religiosas de administrar los sacramentos y luego dentro de esto había cuatro grandes fiestas en las que todos los cristianos y catecumenos de la misión tenían la obligación de dirigirse al puesto misional central donde habitaba el misionero para participar en la celebración de la Eucaristía que eran las fiestas de la Navidad la Pascua Pentecostés y la Asunción de la Biblia esto lo he visto yo cuando he estado allí también en algún verano como la gente va de todos los sitios también en la fiesta de San Agustín se reúnen y celebran y no morir bueno como como la estación evangelizadora la oración y la predicación podríamos decir que es el inicio de esta acción evangelizadora oración y predicación y cogemos esto además del que fue el modelo del misionero en esta acción evangelizadora uno de los modelos y el más destacado el padre Gaspio que sobre todo cuando fue a la misión de Yuchang pues encontró con que solo tenía un cristiano en la ciudad otros dispersos por ahí pero pocos y un poco como que se le cae el alma a los pies podemos decir así ante la vista de eso pero el padre Gaspio había hecho suyo este lema oración y predicación y no se desanimó sino que continuó con paciencia en esto dada la circunstancia pues le mandaron dos cristianas de otro sitio para ver si así atraían la atención a los paganos de aquella ciudad y con estas dos cristianas los dos sirvientes que también eran cristianos cuatro fieles y estaba él y el padre Joaquín Peña que antes que estuvo con él para formarse para estudiar el idioma chino y luego iría al seminario y se encargaban de pedir día y noche por la evangelización de esas gentes unieron a eso la petición de muchas personas que a través de la revista todos misioneros respondieron a la llamada a esa acomeración y así pues rezaron rezaron pidiendo confiando en el Señor y dice el padre Gaspio dice todos a una misma pedían toda la misma gracia almas para Jesús dice desde este momento dice el padre Gaspio la asistencia aumenta la fe aunque muy débil arraigan estos corazones y el que es todo amor de prodiga desde su pequeña morada gracia sin cuento es el modo tan humilde de decir lo que ocurriría en esa capilla las frutas de esa oración de esa infiltración pues provocarían esa fe de los misioneros y también de los que se acercaban frutos de la gracia sin cuento como dice el padre Mariano Galte se produjeron muchas acciones de gracia a nivel de conversiones y también de curaciones curaciones individuales y de acciones comunitarias benéficas también como serían el don de la lluvia ante las rogativas que hacían los frayles y esto estimulaba y atraía a la fe a otras muchas personas esas mismas gente que se había acercado el padre Gaspio relata varios acontecimientos de curaciones de gente que iba a la capilla y el padre Gaspio le decía reza así pídele al señor esto o se cogían el agua santísima en el agua bendita y se santiguaban o se daban en las llagas que tenían pues se produjeron una serie de gracias sin cuento como dicen que fueron un fervento para que esas mismas gentes transmitiesen la acción de los católicos de esa capilla y atrajesen a otras gentes a entrar en contacto con esos religiosos y con esas cristianas y catequistas que estaban allí otra acción también aparte de la oración la predicación como el padre Gaspio siempre predicaba no era remiso en esto transmitir esta buena noticia a toda la gente la acción la acción caritativa los buenos samaritanos ellos eran también los buenos samaritanos también las religiosas que siempre estaban abiertos con gran sensibilidad a todas las personas pobres necesitadas enfermas moribundos nunca pasaban de largo sino buscaban dar con caridad a esas personas la salud de las almas así como el consuelo el calor y la ayuda que necesitaban mucha gente moribunda abandonados de todos encontraron estos gestos de amor para con ellos el mayor testimonio de la verdad del evangelio que les predicaban está la conversión inicial en el que la gente acepta este anuncio movida por esa gracia movida por esa caridad puesta en práctica y esta evangelización sobre todo calaba entre las personas de clases humildes en la campiña sobre todo no en la ciudad en la casa alta sino personas pobres enfermos moribundos acogían con gozo este evangelio así se abría lo que eran los catecumenados en distintas zonas a lo largo de toda la misión donde enviarían los misioneros los catequistas para comenzar esa enseñanza formal del catecismo y la formación cristiana en las oraciones se reunían también para rezar en la mañana y en la tarde todos los catequistas con la gente los catecúmenos y para entrar para ser considerado como catecúmeno ingresar al catecúmeno tenían que dar muestras de conversión inicial es decir esas acciones de la gracia la predicación lo que fuese el ejemplo de otras personas pues esto que implicaba esta conversión inicial lo que se le exigía que quitasen lo que llamaban las supersticiones es decir todo lo que fuesen objetos de ídolos y otras cosas que tuviesen en casa y la bendición de la casa o sea dejar entrar el misionero entonces se quitaban todos esos objetos de otros paganos o de otras cosas de supersticiones y se bendecía la casa esta era la exigencia para poder ser considerado catecúmeno entonces se formaban con esos catequistas como hemos visto durante todo eso recibían la visita de los religiosos y bueno pues les enseñaban el catequismo el catecismo con distintos modos tenían distintos catecismos que habían salido del concilio de Shanghai para personas mayores para niños distintos adaptados a la distinta capacidad de las personas y una vez que estaban formados los catecúmenos presentaban a estos a estos a estos a estos a estos catecúmenos ¿no? los catequistas presentaban a estos catecúmenos y los llevaban a la casa central del misionero donde se presentaban lo que eran los rutinios o el ligero examen ¿no? de la doctrina de los catecismos y también de la conducta ¿no? de cómo se habían comportado cómo habían vivido si no habían producido escándalo o lo que fuese ¿no? y así una vez que habían sido admitidos estaba la preparación inmediata del bautismo que se realizaba ya en la casa central donde se les reunía donde se les se les alojaba se les costeaba esa estancia ¿no? y estaban como entre 10 y 12 días a expensas de la de la de la misión y era un ritmo intenso como estilo ejercicio espiritual no sé si alguno habréis hecho los cursillos de cristiandad ¿no? pues los tres días así como continuo ¿no? estilo de razar charlas ¿no? y así poco a poco iban los misioneros aquí esto lo realizaban los misioneros con ayuda de los catequistas pero lo hacían ellos en primera mano ¿no? con ellos dirigiéndolo y tanto también parte importante de esta formación ¿no? para profundizar en aquellas verdades de fe que habían recibido ¿no? y bueno entonces ya se preparaban y se celebraban los sacramentos de iniciación cristiana en la Pascua principalmente y la segunda opción era en Pentecostés para aquellos que para la Pascua no estaban bien preparados todavía pues se retrasaba hasta Pentecostés y luego pues también había en algunas otras solenidades en Agustín o en otro la Virgen si había algún grupo que había estado rezagado lo que fuese o que estaba bien preparado también se hacían estos sacramentos ¿no? Como ya son el 47 no voy a entrar en lo de las religiosas porque es un poquito más es bastante lo de las religiosas también y es muy bonito estaré la semana que viene con lo de las religiosas y la acercación evangelizadora de las niñas también de las niñas de la santa infancia y de las religiosas indígenas y entonces ahora antes de las preguntas voy a pasar solamente unas fotos para que veamos y a recuperarnos lo que ha sido esto fue la visita del 28 cuando ya se estableció como prefectura del padre Bernabé Pena del provincial con el plantel de religiosos que sería el núcleo de los que estarían allí estos son los religiosos que ya los vimos la otra vez los cientos religiosos bueno vamos a pasar aquí sería una vez que hayas constituido como prefectura apostólica en el 98 el Constantini Monseñor Constantini que era el delegado apostólico del Papa en China pues visitó la misión con su secretario aquí tenemos el padre Cho y aquí ya tenemos el primer seminarista que era José San que sería el primer religioso chino y sacerdote chino también aquí es también en la visita con otros religiosos bendiciendo y dan distribuyendo estampitas algunos religiosos a los fieles de allí esta es la casa central de Coite un señor lo echó allá como prefecto está vestido así pero no era obispo todavía pero los prefectos vestían así de este es una de las iglesias esta no es la iglesia de la misión sino la iglesia de Chang Kung Li para que veáis una de las casas de otro de los puestos de misión o sea que eran casas de edificios importantes aquí está el padre Elisa Raga del seminario al final Pedro Colomo que sería el médico encargado del dispensario y esta sí ya es la iglesia que es la de la iglesia de Coite de la misión ahora era así la primera versión por decirlo así los que la conocen de actual esta parte de aquí es redonda es un ventanal que es redondo esto después en la guerra japonesa quedó destruido cuando se reconstruyó ya se cambió la forma a una forma redonda aquí en el centro para los que la conocéis de ahora esta es la entrada aquí vemos el altar mayor que está el Salvador Corazón de Jesús presidiendo luego tenemos a San Agustín y a María Auxiliadora que es la patrona de China la Virgen María Auxiliadora aquí este es el seminario que hemos dicho el seminario formal el año 31 con los tres esta es la casa central luego dos naves laterales y aquí tenemos a los frailes con el padre Mariano Alegría en la bendición del seminario ya con las cuatro religiosas que habían venido de España entonces son los niños de la niña de la santa infancia y las jovencitas o vírgenes y esto son los seminaristas estas son las religiosas con el viaje hacia de España hacia hacia Shanghai pues aquí en Génova se pararon el barco se paró en Génova y ahí fueron a visitar al padre general con su no sé si uno de la curia general no me acuerdo ahora quién es fueron a visitarlos Esperanza Ángeles y Carmela aquí ya cuando llegaron con Dolores la religiosa filipina con el padre 8 en la misión aquí las religiosas que fueron a visitar al mandarín al responsable civil de la ciudad una foto con él aquí ya tenemos la foto con las religiosas y los frailes que estaban en aquella época este es Matías Sanz que moriría a los pocos meses y esta es la consagración al sagrado corazón de Jesús y tenían tres imágenes y en cada sitio pues se reunían rezaban la bendecían y la entronizaban en los distintos puestos de la misión esta es una iglesia de Palichuan también como veis un buen edificio interior esta es una niña de la Santinfacia pequeñitas ya jovencitas que serían las vírgenes que serían el fundamento de la congregación indígena en un primer momento esta es Chutzi en los territorios de Chutzi que era la estación de Cuéter que sería lo que sería la escuela de catequistas lo que se formaría como la escuela de catequistas donde estuvo el padre Elizondo y el padre Gaspio principalmente aquí tenemos a Jesús Salmanes Ugarte con dos de las religiosas filipinas que llegaron también Cecilia y Carmela una de las cuales Carmela se tuvo que ir murió después y Cecilia se mantuvo hasta el final aquí tenemos también otra vez los religiosos otra visita en el 33 plantel buen plantel y este sería el convento de las religiosas que se inauguró en el 33 también todavía está ahora en la misión todavía allí bueno otra visita bueno estas son las religiosas cuando hubo más en el año que hubo más en el 33 y luego estas son las dos españolas que llegaron que pues esta la que estaba un poco trastornada esta la que no sabía leer entonces pues tuvieron que marcharse y la otra filipina también Cecilia que fue enferma a Manila al año me parece y murió allí bueno entonces quedaron esas cuatro y Dolores y Cecilia y esto es el seminario en el año 33 otros seminaristas y a los que conocéis ahí va se me ha pasado no sé si se puede ampliar aquí esto aquí entre los seminaristas a ver si me puedo ampliar esto aquí este es Monseñor Juan José Juan que sería obispo y Monseñor Nicolás que sería el obispo también que es de José San José San el primer religioso chino y estos dos pequeñitos aquí estaban ahí detrás serían los los llaman los dos olivos figuras principales de la continuación de los recoletos en China fueron de la misma ciudad y también de la misma que nacieron el mismo día es una cosa como providencial bueno aquí estamos con nuestro cuadro de las etapas entonces aquí nos habíamos quedado la semana pasada en la época de la prefectura apostólica cuando estaba toda la acción misionera estable en el periodo de relativa estabilidad a nivel sociopolítico y bueno se fueron poniendo todas las rocas de lo que fuese la misión para el futuro como era la iglesia la conservación de misión el especialio médico la escuela catequista el noviciado la congregación de religiosas de Cristo Rey las religiosas chinas indígenas y una vez visto esto ya en el año 35 visto todos estos buenos frutos se presentó por parte de la provincia a la santa sede en la petición de que se le base ya a vicariato apostólico entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es esta época de vicariato apostólico en la que ya es consagrado monseñor Ochoa como obispo y que está marcada a nivel sociopolítico por la guerra entre China y Japón la invasión de Japón que fue primero parcial distintas partes desde el 31 en la época que hemos visto de prefectura porque no afectó a nuestra misión y luego ya a partir del 37 cuando empieza la invasión propiamente de China en pocos meses en seis meses y que ocupará hasta el año 45 que termine con la final de la segunda guerra mundial esta parte se divide también en dos partes antes de que el Japón entrase en guerra con Estados Unidos y el conflicto chino-japonés fuese parte de la segunda guerra mundial y luego desde el 41 con esta segunda parte y cuando termina esta parte pues empezará la revolución comunista la guerra civil internacionales y comunistas y es la parte ya que coincidirá con el final del vicariato y la diócesis que será además la época de la persecución tiempo de persecución en esta época que vamos a ver ahora pues es una época de pruebas porque es la guerra con japonesa que afectó gravemente también en diversos modos a la misión pero también una época de frutos abundantes e inesperados con nuevas actividades de acogida de los refugiados de acción caritativa que ayuda a la gran cantidad de miseria y de necesidad que hubo en aquella época y también en las zonas hubo muchos conflictos en las zonas no ocupadas por los japoneses lo veremos entonces la acción de mediador también de nuestros frailes en esas situaciones que ganaron el favor del pueblo y de la gente también al estar nuestra misión en las zonas japonesas pues no había el control que tenía el gobierno nacionalista chino sobre las escuelas y sobre las restricciones que tenían a compra por parte de los personal extranjero de terrenos o de edificaciones les ponían muchas trabas en ese aspecto entonces en ese aspecto se vio liberado eso y fue una época en la que subieron nuevas obras se construyó un nuevo convento para las monjas chinas un nuevo piso en la casa central en un nuevo seminario y también se pusieron en marcha las escuelas católicas que hasta que en el entonces había sido difícil tratar de hacer algo en ese aspecto y ya empezaron en esta época a ser los primeros frutos del seminario de las vocaciones chinas que sería la base de lo que sería el sustento luego para mantener la misión y la iglesia en China hasta ahora después de la expulsión de los misioneros con los comunistas entonces hubo la primera profesión solemne del primer chino José San la profesión de José Juan y Nicolás Xi que fueron las rocas o los de la nueva iglesia que quedaría y bueno y algunas otras cosas la virgura del padre Benancio también que murió allí en esa época en el aislamiento que la veremos también pues esto un poco para orientarnos lo que trataremos de ver hasta donde que lleguemos y ya la semana que viene terminaremos lo que es la parte histórica y veremos lo que es el apostolado que hicieron las religiosas y los laicos en esa misión y alguna figura si podemos ver si acaso bueno entonces ahora voy a cortar esto hemos dicho entonces que a partir del año 35 se hace la petición de vicariado apostólico que lo que se requería pues es al tener ya una estabilidad y tener el prefecto ser obispo se requería que esa prefectura que estaba establecida mostrase poseer los órganos y los medios suficientes y fundamentales para que la misión fuese algo firme estable y definitivo no algo que fuese transitorio pudiendo garantizar la continuidad del trabajo de evangelización entonces se creía que esto estaba hecho se presentó estos informes el propio delegado apostólico que desde el 34 el año anterior había cambiado no era Constantini sino Zanín Monseñor Mario Zanín presentó un informe a la Santa Sede en el 37 favorable diciendo porque si recurría todos los requisitos mostrando el fervor de la vida misionera de las obras que habían realizado los considerables puntos desde el punto de vista del personal que habían enviado de las obras que habían realizado y del aumento también de cristianos y vocaciones a la vida religiosa indígena en la prefectura lo único que retrasó porque hemos dicho se sorprendió en el 35 no se constituye hasta el 38 hizo el informe en el 37 porque había otros vicariatos más antiguos otras prefecturas más antiguas en especial algunas indígenas y no quería que nuestra prefectura se adelantase en tiempo a otras que habían empezado antes y sobre todo que eran indígenas querían destacar sobre todo la creación de esos vicariatos indígenas con los obispos chinos era su principal entonces por eso puso un poco relegó un poco esa petición y por eso se concibió un poco más tarde lo que se había deseado pero bueno es lo que fue llegó al final la constitución apostólica por la que se constituye como vicariato y la ordenación de la consagración de Monseñor Ochoa como obispo justo cuando esto ocurre vemos que Monseñor Ochoa el 31 de octubre del 1937 es cuando es consagrado es nombrado como vicario y en esa época recién inaugurado está marcado ya esta etapa justo por la invasión total y sistemática de China por parte del Japón esta política imperialista nipona de control directo sobre China para sobre todo recursos minerales y de primera mano de agrícolas había comenzado en 1931 con la invasión de Manchuria y luego se extendió por algunas otras zonas del norte aquí el gobierno chino hizo la no se opuso sino que fue retrayéndose de esta invasión no entrando en conflicto directo con Japón resolviendo espacio como decían para ganar tiempo para prepararse para afrontar eso con mayor condiciones de éxito y también porque desde el 27 pues el conflicto entre en el propio en la propia nación de China con el comunismo ya desde ahí Chiang Kai-shek que era el general supremo y luego fue el presidente pues el gobierno nacionalista el objetivo primordial para que para ellos en aquellos años sea primero de represión y destrucción del comunismo dentro de China lo que él consideraba porque él decía Japón de momento es una enfermedad de la piel que podremos afrontar después pero el comunismo es un mal del corazón entonces quería acabar primero con el comunismo para luego después poder echar a los japoneses había un peligro más importante que estaba en el interior de la propia nación que el que venía exteriormente entonces por esa razón se mantuvo así y al final después hubo varias acometidas de campañas de asedio y destrucción de los comunistas hubo cinco al final tras la cuarta y la quinta fue la gran marcha que casi acorralaba todo el ejército comunista pero pues siguieron en la gran marcha Mao Zedong y sus tropas a través de las montañas y un viaje vamos es increíble consiguieron ponerse en la zona más norte más cercana a Rusia donde consiguieron establecerse y quedarse allí entonces tras esta actitud los mismos partes del ejército del gobierno estaban en contra algunos de esta actitud de Chiang Kai-shek de no enfrentarse a los japoneses y de acometer primero la aniquilación de las fuerzas comunistas y entonces se rebelaron contra él lo cogieron preso y le obligaron a hacer un compromiso con Mao Zedong de unión de no persecución sino de unión para expulsar para luchar contra los japoneses entonces fue forzado a hacerlo con este compromiso y entonces Japón ante la vista de que se había unido ya el gobierno nacionalista con los comunistas y tenía el miedo de que el interés de Rusia de apoyar a esta fuerza contra Japón que Rusia entrase también como parte del conflicto directamente con China contra Japón es lo que le llevó a poner en práctica un plan que ya tenía diseñado buscó un pretexto en un incidente en un puente que hubo y llevó a cabo el plan de invasión sistemática nubilizó el potente ejército que tenía Pekín y en poco tiempo controló Pekín la ciudad de Tianjin en el norte del puerto y en tres meses controló toda esa zona norte de China y después entró al plan de Shanghai que está más en la zona oriental y allí aunque estuvieron frenados por la acción heroica de las fuerzas al final también consiguieron entrar a través del río azul y tomaron la capital de Nankin que era la capital del sur donde era la capital en ese momento se produjeron las famosas matanzas de Nankin y luego también en octubre de ese año entraron por la zona de Cantón la zona del sur del gran puerto del sur y ocuparon la zona del sur entonces entraron a través de todas esas zonas costeras a través de los ríos y después de eso entraron a través del río amarillo que es en el que está nuestra misión y a partir de ahí se dirigieron a través de esa cuenca del río amarillo y llegaron a la zona de nuestra misión que es donde al final todo ese avance el intento de controlar todas las zonas importantes de comercio de redes ferroviarias de grandes ciudades las zonas importantes del país a través de ese avance fueron a llegar a la zona de Henan que es la provincia donde está nuestra misión y es prácticamente allí donde se paró el frente porque en una de las tácticas cuando se iba retirando el ejército nacionalista volaron para detener el avance de los japoneses volaron las presas que había en la zona de Caifon que es donde era el vicariato al que pertenecía nuestra misión primeramente y provocó unas inundaciones tremendas del río amarillo que cambiaron el curso del río ha cambiado a lo largo de la historia varias veces y provocaron una inundación terrible que provocó casi un millón de muertos de ahogados y provocó también el desplazamiento de millones de personas cientos de miles de personas que habían perdido todo y que tenían que huir hacia las zonas orientales entonces esto al final lo que hizo es que a nuestra misión llegó la guerra en esa época en el 38 llegaría con la invasión y la toma de Cueite como lo veremos ahora el bombardeo y además terminó el frente de la guerra se quedaría estancado allí por las inundaciones que habían provocado ahí se terminó el curso entonces quedan zonas que estaban bajo el control de los japoneses y en el otro vicariato ya eran zonas chinas esto provocaría grandes problemas luego los hablaremos respecto de lo que sufrió la población y lo que se encontró la misión le hemos dicho que la guerra tenía como objetivo conseguir el control de las zonas vitales económicas y políticas de China no querían controlar todo el país porque era imposible pero sí los puntos neurálgicos políticos y económicos de China y la ciudad de Cueite pues era uno de esos puntos también tener vida férrea estación militar y pues era objetivo de los japoneses se produjo un bombardeo el día 19 de mayo sobrevolaron el 20 de mayo llegó el bombardeo el 20 de mayo fueron sobrevolando la población y mandando hojas volantes diciendo que iban que abandonaran la población civil si no querían perecer dentro de los muros porque era el ataque era una guerra ya mucho más importante como es la segunda guerra mundial con los bombarderos que hubo y así describe por ejemplo el padre Gaspio lo que vivieron poco después de la una tarde vimos una bandada de aeroplanos en número de nueve bien alineados atronando el espacio con el ruido de sus motores empezaron a vomitar bombas contra la ciudad al percibir el sonido tan espantoso de explosiones notar que una densa nube cubría nuestra propiedad oír un continuo estrépito de ventanas puertas y cristales que daba la sensación de que la casa se venía abajo creí que la muerte nos visitaba fue todo cosa de un momento cuando comprendimos que la tormenta se había alejado todos salimos de nuestros escondites en busca del hermano a quien suponíamos herido mas la misericordia de Dios nos cubrió con su manto no permitiendo que nadie de cuando nos encontrábamos dentro sufriríamos el menor daño corporal solo una bomba cayó dentro de los límites de la misión pero cayó justamente providencialmente en el pozo del seminario por lo que no produjo grandes destrozos o grandes muertes sin embargo varias bombas que cayeron alrededor en las zonas próximas a la misión si causaron gran daño material en la iglesia en la parte sur quedó casi completamente destruida las casas del seminario también por lo que tuvieron que veremos luego que fueron reconstruidas debido a esta situación ya cuando enviaron la amenaza salieron los frailes como dije la semana pasada fueron alojados los frailes las monjas las niñas en el hospital de los protestantes que estaba fuera de la ciudad amurallada las afueras y fueron refugiados por ellos el tiempo que fue necesario que fueron dos meses y algo porque una vez que bombardearon los japoneses ocuparon y saquearon la ciudad dejando casi sin ninguna cosa robando todo llevándose todo lo que podían de interés y sin permitir a la gente entrar hasta los dos meses entonces al final pudieron regresar a la misión después de esos dos meses del día de agosto y decían que parecía una inmunda cuadra más que una habitación de seres humanos estaba todo arrasado estaba casi todo y bueno pues en esa situación después de haber visto florecer la misión en un momento pues todo se quedaba como en nada y dice nos quedamos un poco cuando vimos que nos habían despojado los destrozos que habían causado los bombarderos lo que nos habían despojado nos desamuneamos un poco pero está enseguida sonar a nuestros oídos aquellas palabras hombres de poca fe ¿por qué dudáis? y aceptando con amor este reproche dijimos que llorando y gimiendo no se ha arreglado nada así que comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado ya les pasó en el año 30 tuvieron que reponerse pues otra vez a reponerse y a decir como si nada hubiera pasado esa actitud siempre de confianza y de avance en medio de las dificultades entonces vamos a ver un poco esta situación de lo que sucedió a nivel político a nivel civil pues cómo afectó a la misión ya he dicho algo primero la guerra iba avanzando a través del río del río amarillo en esta época y pues la gente iba en esa guerra moderna con gran capacidad destructiva pues provocó una gravísima situación de mortandad y grandes movimientos de refugiados gente que sabiendo que ya venían pues iban moviéndose hacia el oeste buscando refugio llevándose todo lo que podían con ellos de valor y muchos de ellos se refugiaban en las misiones en las misiones católicas y en otras misiones protestantes confiando también en los bienes que tenían a esa protección pensando que pues siendo extranjeros también pues respetaría más las zonas de las iglesias en las misiones entonces en la misión de Kuitei y en Ninglin y en otras de Yongchang pues se acogieron a estas gentes con todo lo que tenían y en algunos sitios pues estuvieron hasta dos meses refugiados y ahí hasta que pasó toda la ocupación ya militar en algunos casos como en Ninglin y Yongchang pues se acogió a todos y se les trató de asistir y de repartir todo lo que había para la gente repartieron todo cuanto tuvieron a manos llenas cuando tenían en casa y luego cuando ya no te había nada pues los misioneros tuvieron que entrevistarse con los japoneses que habían entrado a tener control de la zona pidiéndoles ayuda y bueno consiguieron también a través de los japoneses pues ayuda para conseguir alimentar a toda la gente que estaba refugiada en las misiones una vez que ya toda esta acción de la guerra y de la ocupación pasó hemos visto que se detuvo la guerra casi allí por la cuestión de las presas del río amarillo que provocó tanto tanto desastre más que la guerra por decirlo así y esto provocó que quedasen zonas dominadas por el ejército y las otras zonas donde no estaba el control del ejército pero que había pasado la guerra y todo este desajuste de tantas personas abandonadas sin nada quedó pues al abur del bandolerismo de restos de gente del ejército nacional que se había quedado descolgada que tenía que ganarse la vida por decirlo así con la rapiña y todas estas cosas entonces en estos territorios también intermedios sin valor estratégico donde no habían llegado la ocupación real de los japoneses era un verdadero caos sin orden y concierto con muchos problemas a veces también en estas zonas de intermedias pues a veces se producía un cambio de autoridades estaban los rebeldes otros luego entraban los japoneses lo tomaban de nuevo dejaban ahí apuestos a personas que eran favorables o se vendían puedo decir así chinos pero que querían estar con el poderoso entonces pues eran como gobiernos títeres que ponían los japoneses allí y en esa situación había intercambios una vez pasaban un bando otro a otro en algunos sitios incluso entre las facciones comunistas las facciones nacionalistas los japoneses había una convulsión de quien contenía el control de diversas zonas y esto claro provocaba grandes situaciones verdaderamente ruinosas y ahí pues también los misioneros tuvieron que hacer de hombres de paz tratar de evitar grandes catástrofes y bueno fueron luego bien considerados por la población por el labor ese de hombres de paz de gente que construía esa ponía orden un poco en medio de esa situación de caos la guerra trajo también la situación una gran dificultad económica ya que cortó a través de la entrada de Shanghai la comunicación momentáneamente la comunicación de nuestros misioneros con Shanghai donde estaba la procuración y a través de donde recibían todas las ofrendas de la propaganda FIDE de la orden y otras donaciones extranjeras entonces se vio privada de esa fuente de dinero posiblemente por eso tuvieron que cerrar también la escuela de catequistas aparte de por la guerra porque no tenían dinero para sustentarla y se usó la escuela de catequistas como hospital para atender a los heridos de la guerra y de la contienda debido a partir a partir esto sería la zona la época del 39 toda esta zona lo que sería la invasión lo que duró todo el tiempo de la guerra, de la conquista y todo esto. Luego desde el 39 hasta el 41, que es cuando entra en conflicto con Estados Unidos y ya entra la fase internacional de la guerra. Esa segunda fase de la guerra, después de la conquista y hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial, pues es una segunda fase en la que, en cierta estabilidad, porque ya las zonas que están en control por Japón tienen cierta estabilidad. El problema más importante era en las zonas que eran, como hemos dicho, de la campiña, que no eran los núcleos importantes de las ciudades, en donde había todos estos problemas de bandolerismo, de guerrillas, de todas estas facciones. Entonces, ¿qué pasó en esta situación, desde el 39 hasta el 41, en esta nueva situación que se había creado, donde no era posible el apostolado normal que hacían los frailes? No tenían ni dinero ni la situación. Era muy peligrosa la campiña para abrir los catecumenados, como hacían y enviar a los catequistes, como habían visto la semana pasada. Entonces, hemos visto la importancia que hubo en la calidad para colos refugiados. Hemos visto que había dos partes. Primero, cuando huían de la guerra que venía, cuando los acogieron para protegerse. Y luego, una vez que se afianzó el control, pudieron la gente salir y volver a sus posesiones, a sus casas. Pero estaban muchas destruidas, la gente había perdido todo y se crearon situaciones de miseria por todas partes. La gente vivía de limosna y trataba a la vez de refugiarse en las ciudades, las ciudades que estaban fortificadas y bajo el control japonés, para no estar en las campiñas. Porque tenían que volver a sus casas, a lo mejor, a la zona de campiña, pero no tenían nada. Y además estaban al albur de los bandoleros y de los ejércitos que había por allí, sin orden ni concierto. Entonces, hubo una situación de hambre tremenda, a lo que se añadió también en nuestra propia misión todas aquellas personas que huyeron porque perdieron todo con las inundaciones del río Amarillo, que fue a la zona oriental de nuestra misión, la guerra, los japoneses venían por el oriente y esto fue en la parte occidental de nuestra misión, en Kaifong. Entonces, mucha gente huyó de esa inundación hacia la zona de nuestra misión, buscando sobrevivir. Entonces, ante esa situación, el padre Ochoa, ya que se estableció la victoria y el asentamiento de los japoneses, consiguió llegar a Pekín con el hermano Eusebio y también a través de colaboración con los japoneses, con las autoridades, consiguió llegar, una vez ya a finales del 38, hasta Shanghái y se pudo poner en contacto ya con la procuración de la orden. Entonces, al final de ese año, después de todo esto, consiguió tener algo de dinero que recibió de la orden y de la propaganda FIDE y también le informó la propaganda que había dado los japoneses ciertas indemnizaciones a las misiones por los destodos que habían producido. Entonces, se vio una situación en la que sentaba que tenía ese dinero que había recibido y Monseñor Ochoa vio clara esta nueva situación con todas aquellas gentes editadas y entonces lo que hizo fue enviar una carta a todos los religiosos en distintos puestos misionales que eran las cabezas de los distritos, que eran las ciudades donde estaban controladas por los japoneses. Entonces, dijo a los religiosos que recogiesen uno o dos puntos de la misión, según la capacidad que tuviesen los locales, al mayor número de gente ambiental posible que hubiese y que los acogiese. Y según el número de personas que reunieron, les daría dinero para alimentarlas. Entonces, la mayor parte de los distintos distritos, que fueron 10 distritos, reunieron a 300 personas más o menos, algunos más, 350. Entonces, esto da una cifra de unas 3.000 a 3.500 personas que fueron alimentadas por el vicariato durante este periodo, más o menos de tres meses. Además, como toda la gente no estaba por las campiñas y era muy peligroso, la gente se refiaba en las ciudades, abrieron en esos mismos centros los catecumenados para todos aquellos, gente que deseaba y que estaba desparcida antes por los billorrios que había y en aquellos sitios a la vez se les explicaba el catecismo a los que deseaban y se les bautizaba. Entonces, abrieron los catecumenos, los catecismos, los catecumenados, perdón, en los propios centros de donde vivían los religiosos y donde atendieron a toda esta gente necesitada en vez de ir abriendo, mandar catequistas a la zona de las campiñas, que era imposible. Además, en esa época también, como hemos dicho, no había restricciones a la hora de la educación por parte de los misioneros, como había con el gobierno nacionalista. Entonces, también en esa situación en la que eran zonas controladas por los japoneses que no se preocupaban de ofrecer esta educación, pues los misioneros abrieron estas escuelas católicas. Esto también produjo que, con esa situación de la guerra y de las escuelas, no solo como al principio la gente pobre campesina a la que se acercaba a la misión y la gente noble o la gente posicionada o económicamente mejor, pues lo despreciaban. Ahora gente que a cierto nivel social se acercaba a la iglesia, no por la necesidad material, sino por la instrucción y también muchos porque habían tenido que ir por la guerra y se habían refugiado con sus posesiones también, lo que llevaban bajo la acción y la protección de los religiosos. Entonces, esto provocó, como veremos, un cambio de visión en la población china respecto a la actuación de los extranjeros misioneros frente al Japón, con la actuación de la guerra. Como hemos visto, como he dicho antes, también hicieron la acción evangelizadora de operadores de paz, mediación y pacificación de los territorios que estaban fuera del control de los japoneses o que solo controlaban nominalmente a través de autoridades afines y de mínimas dotaciones de defensa. Ahí tenemos el ejemplo de bastantes frailes. Por ejemplo, el padre José Martínez, que con frecuencia tuvo que medir entre diversas bandas de guerrilleros y bandidos que luchaban por el control de Selyo Lowe y consiguiendo, muchas veces, mantener la paz entre ellos. Dice, son numerables las veces que ha tenido que tratar con los jefes de ambos bandos, los que se han reunido en su casa, los que ha ido de un campo a otro. Y decía el padre Alegría, tan acostumbrados tiene a los habitantes de aquella región haberlo metido en este empeño que ya le llaman el jefe bueno de los bandidos. O sea, él era el jefe bueno de los bandidos. Luego, en Yten, que es donde había estado el padre Gaztio y ahora estaba el padre Venancio, que volvió después de la guerra porque estuvo en Shanghai durante toda la acción de la guerra, porque fue allí para operarse de apendicitis y se quedó porque ya cortaron. Pero una vez que fue establecido, volvió. Y en esta situación nueva, fue él el que por dos veces salvó de represalias en el cambio, en el flujo y refugio entre las fuerzas chinas y la japonesa que controló la ciudad. Fue por su intercesión la que, una vez que entraron los vencedores otra vez a tomar la ciudad, pues no fuese de una manera pacífica e incruenta. Fue él el que bajó, los bajaron descolgados por las murallas de, como San Pablo, por las murallas de la ciudad. Fue con la bandera de España, además, en mano, ahí para tratar las condiciones de paz, de rendición de la ciudad. Y así por dos veces, antes de conseguir un acuerdo, ya entraron los vencedores. Y luego otra vez pasó con el bando contrario, cuando volvieron otra vez los japoneses a retomar la ciudad. Que también salió él a tratar de mediar para que no tomas en represalias con aquella gente. Entonces, de esa manera, pues fue pacífico este cambio de alternancia de poder en Nietzsche, gracias a la admiración del padre Venancio. En Juchia, al padre Quintanilla, que sería después el segundo obispo de la misión, pues también fue un papel de mirador y hombre de paz, gracias a su influencia moral, bondadoso y prudente, pues supo mantener la calma en periodos de grandes tensiones. Y esto produjo que cuando él, años después, ya se fuese de allí, de aquella misión, pues la gente, las autoridades y todo el pueblo, paganos y cristianos, le hicieron como un banquete y mostraron de un modo público el agradecimiento a su misión. Y compraron un trozo de terciopelo y le escribieron unos caracteres chinos, cuya idea era hombre enviado del cielo. Es una frase china en la que dice que el hombre enviado del cielo, cuando llega el hombre enviado del cielo, que proclama, manifiesta la moralidad, o de alguna manera así, pues la salvación llega a la humanidad. Pues un poco pusieron esas letras en reconocimiento de su acción y de los favores y protección que la iglesia y él, el representante de la iglesia, había disponsado durante todos aquellos penosos días y difíciles días que pasaron. Y por último, otro también, en Yongchan, el padre Arribas, que fue el que recogió a muchos bajo el amparo de la misión, refugio y protección, atendió a enfermos, moribundos, también era el bastante versado en medicina, antes de que viniese el padre Colombo, que era el médico, no era el que se encargaba más de estas cosas, y atendió a todas estas personas, médicos, enfermos, moribundos, los acogió. Y también la ciudad, para reconocimiento de esta acción del padre Arribas, cuando, después de 20 años, hicieron una estela de piedra que grabaron para manifestar el reconocimiento. Estamos agradecidos inmensamente, ya que al sobrevenir el nuevo orden de cosas, el padre noche y día se sacrificó en salvar nuestras vidas. Y buen nombre. De suerte que no podemos ponderarlo debidamente. Por eso, considerando naturalmente como la estrella de la felicidad de nuestro camino, lo amamos como a nuestros padres, y lo seguimos como nuestra inteligencia. Todos estos pensamientos los grabamos en esta estela, no solo con el vehemente deseo de dar a conocer el esplendor de la Iglesia católica, sino también de agradecer los beneficios recibidos del padre. Y, por tanto, no podemos manifestar suficientemente estos sentimientos, por eso tú, estela, sirve de recuerdo. Entonces, vemos que esta acción de los misioneros traería grandes cambios. Hemos visto ya los catecumenados que producirían muchísimo mayor número de bautizados en esos años que en los que había habido un desarrollo normal del catecumenado y de la evangelización normal durante la prefectura. Hemos visto también cómo sufrió por causa de los bombardeos, pero hemos dicho que también fue providencial porque facilitó la compra de terrenos y la edificación y remodelación de edificios que estaba muy controlada antes por el gobierno nacionalista, que tenía un rechazo a todo lo que fuese extranjero y ponía las mayores trabas posibles a ello, a que se estableciesen, a que comprasen o tuviesen papel en la educación de la población. Ahora, con el control de los japoneses en la zona de nuestra misión, eso había desaparecido. Además, muchas personas habían perdido todo y no podían invertir en esas propiedades que tenían en la ciudad que habían sido devastadas, entonces tenían que venderlas para sustituir y pudieron comprar nuestros terrenos colindantes a nuestras misiones y poder ampliar los edificios que tenían para la misión. Entonces, en este aspecto se hizo un nuevo edificio, un nuevo piso para la casa central de los religiosos, como hemos visto, y un tercer piso porque ya había más religiosos, también estaban los nuevos profesores agustinos recoletos chinos y los sacerdotes del clero secular que empezaban a salir del seminario. Se construyó el nuevo convento de monjas, también, en octubre del 39, y el nuevo seminario, también, en el 1940. Y en esta época, también, ya hemos visto, en el 39-40 empieza la primera ordenación de José San, el primer chino. Y también la profesión de los novicios Nicolás Xi y José Juan, en enero del 40. Y esto es importante porque hubo otros, ¿no? Antes, como José San, Lucas Yuo, Gregorio Lee, pero fueron estos dos los que serían después los dos obispos que restaurarían la iglesia ahí en nuestra misión, después de los comunistas, y reflorarían la vida religiosa, tanto masculina como femenina. Entonces, ante esta profesión de estos dos religiosos, el padre Mariano Alegría, en su crónica, hace una reflexión que, propiamente, para mí, profética, de lo que sería, ¿no? Porque la hizo justo cuando estos dos hicieron la profesión y no cuando la había hecho José San o Lucas Yuo o Gregorio Lee o otros que la habían hecho antes o que lo hubieran hecho después, ¿no? Sino justo cuando estos dos, como sabemos ya ahora, que serían estos dos los que serían los obispos y los que restablecerían la iglesia, ¿no? Vamos a leerlo porque es muy bonito, ¿no? Dice, nos referimos a la profesión que acaban de hacer dos coristas chinos, Fr. José Juan, de la Virgen del Rosario, y Fr. Nicolás Xi, de la Inmaculada Concepción. Ambos han hecho noviciado por concesión de la Santa Sede en nuestro seminario de Coité. El Señor ha querido exaltarlos con la graciosidad del triunfo y la palma de la victoria. Esto, hasta ahora simples seminaristas del seminario, han salido ahora de su aislamiento para formar en las filas de la gran familia de los hijos César Agustín. Y dice, podríamos decir de ellos que van a ser como el tronco del árbol frondoso que la orden está plantando en esta nación. O sea, si las raíces han sido los misioneros, o sea, el tronco serían estos dos, ¿no? Por eso tiene importancia suma el acto que comentamos. Estos jóvenes son las primicias, juntamente con los tres que le han precedido, de la siembra de la orden recoleta, que ha comenzado hace muy poco. Dice, fuente, raíz y fundamento de lo que se promete para el porvenir. Así, cuando las disposiciones de la Santa Sete, o los vientos de nacionalismos exaltados, o la persecución, o la falta de medios, obligue a los recoletos que hoy sostienen este vicariato a dejar el campo que hoy trabajan, dice, fíjate, quedarán flotando, victorioso de la adversidad, este pedazo de nuestra propia alma, que son estos jóvenes hermanos chinos, para revivar las cenizas de la destrucción y seguir con la tarea que sus hermanos mayores tuvieron que abandonar. Y así del mal saldrá bien, de la oscuridad luz y del destrozo reconstrucción. O sea, son palabras realmente proféticas, dichas de ellos, ¿no? Que es lo que ocurrió, ¿no? Bueno, ya estamos casi en el tiempo, vamos a terminar rápidamente con esta fase, diciendo en el año salida del padre Mariano Alegría y muerte en Manila, ¿no? Bueno, el padre Mariano Alegría, que fue un misionero que fue el responsable de los religiosos, el superior, y también fue el probicario del monseñor, fue nombrado prior de Manila, ¿no? Y también fue providencial, o sea, lo enviaron prior de Manila, la gente esperaba que regresase después de su cargo, que volviese la misión, pero el señor tenía reservado por él también, murió amasacrado en Manila, una cosa terrible, ¿no? Y, bueno, murió allí con otros muchos frailes y otra gente, ¿no? A mano de los japoneses. Fueron afusilados en un, fueron metidos en un, debajo de la iglesia, en una especie de sótano, ¿no? Y allí los fusilaron y los echaron granadas y los enterraron medio vivos para que terminasen de morir, ¿no? Y, bueno, nos quedamos ahí porque ya es el tiempo, se me ha recortado. Bueno, decir los frutos misionales, ¿no? Cinco minutos, venga. Sí. Y luego las preguntas. Bueno, en esta época del 31-41, fueron, los frutos misionales fueron espectaculares, ¿no? Debido a esta situación, ¿no? Dice, la gente de toda condición reconocían a los misioneros, los cristianos y la religión católica, la presencia de un amor abnegado y generoso que hacía romper aquellos prejuicios y prevenciones que hasta ahora habían encontrado. Y aquellos diablos extranjeros, como lo llamaban, ¿no? Que llegaron un día a sus tierras, ahora por ellos honrados como ángeles de paz y bendición, ¿no? Entonces, se encontraron con ese aumento grandísimo de gente que quería entrar y se, a través del catecumenado, en una gran cantidad de bautismos, ¿no? Y también de los bautismos en honor de muerte, de la gente que moría por las calles a tanta, por todos los lados, ¿no? Una situación terrible, ¿no? Y ahí las religiosas se destacaron mucho, ¿no? Asistiendo a todos estos muribundos, evangelizándolos, bautizándolos en la hora de la muerte. Y hubo un aumento espectacular de todos estos frutos, ¿no? Bueno, luego estaría del 42 al 45, que es cuando ya entra en la guerra en su fase internacional, ¿no? Pues, se produjo una época de aislamiento y de penuria en la misión. Antes, cuando estaba en la zona de control de Japón y no estaba en la guerra, pues había comunicación entre el extranjero a través de Shanghai con la misión, pero a través de que entra en guerra contra Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Pues el control, la zona japonesa ya se cierra todo influjo extranjero, ¿no? Y los frales están aislados completamente, sin recibir nada, ¿no? Y es una época de gran penuria. Aquí, además, el padre Ochoa estaba afuera y también que había salido otras cosas. Y, bueno, pues vivieron de la providencia, los mismos paganos los sostenían con lo que pudiesen, trabajaban con sus propias manos para hacer lo que pudiesen, ¿no? Vivían una gran pobreza, ¿no? Y ahí el padre Agatio también tuvo una gran importancia, ¿no? Fue el que estaba a cargo de toda la misión en ese momento, una vez que ya el padre Alegría había salido de la misión y el padre Ochoa lo dejó al frente. Y, bueno, milagros de la providencia para mantenerse y conseguir mantener la santa infancia, las niñas del ofanato, el seminario y esas cosas, esas obras, ¿no? En ese momento, también, en esta situación de aislamiento, pues, quiero decir, para finalizar, ¿no? El padre Venancio, que ya hemos hablado, murió. Es el único que murió y que sus restos todavía están allí, ¿no? En Chuzzi, no sabemos dónde, pero están allí los restos, ¿no? El padre Venancio. En el 44 murió y murió un año después de haber hecho el ofrecimiento como víctima al amor misericordioso siguiendo la estela de Santa Teresita del Niño Jesús, que había sido proclamada poco tiempo antes, ¿no? Patrona de las misiones también, ¿no? Y él siguió e hizo este ofrecimiento como hizo Santa Teresita y al año después de hacerlo, pues, murió, ¿no? Él tuvo un... Se arregló la dentadura después de volvir y a partir de ahí estuvo, a partir de ocho días sentirse mal con terribles dolores de cabeza y de fiebre y se sentió mal, llamó al confesor, pidió confesarse, el viático, la estremonción y ya entró en lo que es la agonía, ¿no? Y, pues, el padre Aguirre, que fue su compañero en ese tiempo es el que lo recoge, recoge todo esto, lo que ocurrió, ¿no? La descripción de lo que pasó esos días para mandárselo a sus padres cuando estuviese otra vez abierto y pudiese enviar alguna carta, ¿no? Le pidió el padre Valencia que estuviese a su lado en representación de su familia y de sus padres, ¿no? Y, bueno, pues, ahí, pues, pidiendo, pidió perdón a Dios, a la comunidad y dice, moriré, pero muero contento porque es la voluntad de Dios y además estoy plenamente convencido de que voy a ir al cielo, ¿no? Por mis méritos, pues, soy un grande pecador, sino por la misericordia de Dios e intercesión de la Santísima Virgen, ¿no? A su noche besando el crucifijo, la estampa de la Virgen, bocando los nombres de Jesús y María y, bueno, en esa agonía, al final, después de tres días, pues, murió en el 24. Sur Ángeles, que es la religiosa que estaba allí y que lo asistió de su muerte, expresaba con estas palabras la última noche de Venancio. La última noche que vivió en la tierra nuestro serafín encarnado lo asistí yo con una hermana china. ¡Qué pasión! ¡Qué fuego! Verdaderamente, que como es la vida, es la muerte. Una noche entera sin parar un minuto hablando de Jesús, de nuestra reina, de los chinos, y cuando la fiebre lo consumía y no estaba en su juicio, ¿qué cosas le decía Jesús a la Virgen? ¿Cómo se ofrecía por el mundo, por la misión, por su orden? Y bueno, pues ya después de esto, al final, pues murió. Entonces, este sería un poco también como el resumen de esta vida. El padre Venancio que fue a la misión al poco de ordenarse, se ordenó aquí en Inglaterra, cerca de donde estamos nosotros, y fue a Fuentes Rabía y ahí conocí al padre Alegría que estaba de vacaciones y es el que le habló a misión y se le ofreció, podría ayudar, enseñar aunque sea latín a los niños, y vino. Y en diez años de un fervor, un apostolado activo, muy activo, una persona activa, optimista, y que se quería todo, se ofrecía todo. Dice, es mejor morir a mitad del camino fatigados con las manos llenas de buenas obras que no mantener de un modo así como cansino nuestra vida hasta el final, dando carga a los demás. Pues bueno, entonces, siguiendo este aspecto, podríamos decir que es como un resumen de lo que fue nuestra misión allí, fueron 25 años tan cortos pero tan intensos, tan llenos de sacrificio, de entrega, y bueno, que al final se vinieron abajo, por decirlo así, humanamente, como él, que murió allí, y nuestros fráiles que fueron expulsados, pero que es un fermento para lo que vendría después. Bueno, pues con esto terminamos, solamente, bueno, si queréis, pongo algunas fotos y... ¿qué te parece? ¿Pongo algunas fotos? Sí, sí, adelante, que veamos quiénes son los personajes. A ver si lo veo de dónde está. So, Windows... Aquí aparece abajo. Bueno, aquí está el padre Ochoa angelizando a los niños, una especie de foto, ¿no? ¿Dónde está para pasar? Frales Benanzi del padre Aguirre, cuando iban a visitar a las cristiandades con sus bicicletas, perdón, aquí, aquí en los carros, que también usaban, esos son los billorrios, donde iban a evangelizar, donde iban las distintas comunidades, casuchas, ¿no? De barro, todo eso. Esto es cuando lo que decían de quitar las supersticiones, ¿no? Cuando uno se hacía catecúmeno, tenía que quitar todas las cosas de paganismo de su iglesia, de su casa, las quemaban y bendecían la casa y así entraban a formar parte realmente, formalmente del catecumenado, ¿no? Este era el padre Colomo con las misioneras chinas atendiendo a los enfermos, una misión. Otro padre, pues, con la charla. Este es el padre José Martínez en Seliliu, estos son los bandidos, y con las metralletas y haciendo las paces, ¿no? Aquí el papel de mediador del padre José Martínez. Esto es el seminario antiguo, este es antes de la obra, ¿no? Y aquí estaban por los niños jugando, también tenía un huertecillo donde plantaban cosas. Bueno, esto es de la misión de las religiosas que ya lo diremos luego. Vamos a volver atrás a la zona del vicariato para que veáis un poco las obras, lo que se hizo. Bueno, esto es cuando Monseñor Ochoa fue nombrado obispo, fue nombrado vicario, y aquí este es el vicario protestante de Caifón, que vino a felicitarle también, y este es el protestante que era el director del hospital, donde fueron alojados, donde se habían alojado luego nuestros frayles durante el bombardeo japonés. Esta es la iglesia, como estaba reconstruyendo después del bombardeo, la primera, tenía esta ventana central como esta, y ya con esta reforma la hicieron circular, y este era el nuevo aspecto que quedaría para después. Esta es la iglesia, con la casa allí, de los frayles, y los frayles, una visita del general, José San, el primer sacerdote chino, como no se ordenó, se canta misa de él. Aquí tenemos la vida general de todas las religiosas con las tres son las religiosas chinas, de la nueva congregación que se había formado, con las novicias, pues abundante, este convento que tenían las religiosas recoletas. Esta es la nueva, la casa que habíamos visto antes, ahora con este nuevo piso ya, el tercer piso que añadieron después del bombardeo para alojar a los nuevos frayles y nuevos seminaristas. Este es el convento de religiosas que se construyó toda esta ala de aquí, que era el convento que iba a ser para las religiosas chinas, que vemos aquí, el plantel que había, entre religiosas y las novicias. Este es el refectorio, religiosas, aquí es Monseñor José San y aquí tenemos a Nicolás y José Juan, que serían estas tres, los dos. Este es el convento, el seminario, el nuevo seminario que hicieron, estilo Marcilla, ¿verdad? Bueno, y que luego al final, ahora ya no está porque se tiró para construir la catedral ahí en esa zona, estaba ya muy mal el edificio, pero bueno. Este es Benazio con el padre Aguirre y ahora no recuerdo el nombre, este amigo de él. Solabre, Jesús Solabre. Esto es la profesión de religiosas, de religiosas, se llama el señor Ochoa en la iglesia de Cuéter. Aquí tenemos a las religiosas chinas, a las reales, bueno, cuántas fotos, bueno, con los seminariosistas. Yo he tenido la suerte de poder visitar la misión en China al continente de los hermanos cuando era una época en la que era más abierto y se podía visitar a los frailes allí, la resumación y bueno, pues se pudo vivir la experiencia de aquella gente sencilla, humilde, muy devota y bueno, pues es algo muy bonito. Pues entonces, siempre ha estado en el corazón de nuestra orden, desde cuando se dejó Japón, el deseo imperioso de ir a China a misionar que no se pudo realizar y luego, pues al final, al principio del siglo XX se pudo llegar a ese deseo, se puso todo el empeño en hacer lo mejor posible con el mejor personal y dieron de sí lo mejor que tenían. Entonces, han dejado una obra verdaderamente hermosa, una gesta verdaderamente hermosa, si leemos la historia pues es para hacer una película porque hay tantas cosas y tantos accidentes y tantas... pues es una obra verdaderamente una joya para nuestra orden y que nos sirve también para mirar a nosotros mismos en nuestro espíritu, en nuestra espiritualidad, en nuestra obra apostólica, en el poner empeño en implicar a los laicos, en esta obra misional y todas estas cosas. Luego también porque estuvo en tiempo, en silencio sin saber nada de ellos hasta que se pudo entrar en contacto a partir de los años 80 sabiendo que había pasado aquellos failes, no sabíamos nada y la iglesia en nuestra orden siempre rezaba por ellos y continuamos ahora en esa situación, distintos altibajos. Pues bueno, continuamos teniéndolos siempre a ellos en nuestro corazón sabiendo la dificultad que tiene de esa iglesia material, esa iglesia silenciada y silenciosa pero llena de vitalidad y llena de amor. Podemos decir que nuestros failes empezó la misión en 1924 y continuaría hasta el 52 en lo que es el puesto misional que tuvieron en Kuite en Henan en el centro de China podemos decir más o menos y en el 55 es cuando fue la última expulsión del fraile que estaban en Shanghai que era la zona como de procuración que sirvía para ayudar a la misión en contacto con el mundo occidental y con la orden para proveerlo económicamente cuando tenían problemas médicos de asistencia o de reposo. entonces nuestra acción misional fue parte de una acción misional que se realizó en China en aquella primera mitad del siglo XX un impulso grande importante de esta obra misional y en un medio convulso y complejo la iglesia puso en marcha un proceso de renovación y revitalización de la acción misional que promoviera el paso de una misión extranjera ligada en su origen y en el devenir con las potencias imperialistas occidentales los distintos países que controlaban China económicamente en aquel momento a una misión que buscaba inserirse en la realidad social y cultural de China promoviendo una formación de iglesias indígenas como se decía en aquella época autóctonas ahora y encomendadas a un episcopado local por ahí la importancia de conseguir vocaciones entre los chinos al sacerdocio de la vida religiosa para poder constituir esas iglesias locales bueno pues esta labor se realizó por nuestros religiosos en veintitantos años y en esta historia podemos ver si la juzgamos con los ojos del Papa Francisco ahora y con las expresiones que él suele utilizar pues pastores con olor a oveja de corazón misericordioso mujeres consagradas con corazón de madre que lejaron los conventos de clausura en España para ir a estar con los más pobres con los más necesitados a llevar el evangelio de Jesús la esperanza la fe que cuidaron de niños de ancianos de moribundos vemos también a jóvenes a niños mujeres de todas las edades que habían recibido esta fe y que hacían lío en sus ambientes en sus poblados en sus familias para mover a todos a hacerse cristianos como ellos habían sido ¿no? es una iglesia en salida que era abierta a todos que caminaba con el pueblo en medio de tantos pesares dificultades que tuvo y con esa acción también supieron quitar tantos prejuicios frente al extranjero con el que llevaban los religiosos ligados a esas potencias que habían sometido a China durante tanto tiempo habían sometido a tratados comerciales injustos parecemos recién así y también una iglesia pobre para los pobres y que fue se desarrolló al principio sobre todo por las periferias existenciales de lo más pobre de lo más miserable como decían ellos parece que es una iglesia solo para los el lechado de la sociedad los más pobres los más necesitados y que llevaban esa luz de la fe y el gozo de evangelio de esta gente entonces vemos en esta historia tenemos que ver un ejemplo para nuestro tiempo presente sobre todo para nuestra familia Agustino Reculeta ya sean los religiosos las religiosas la orden la familia misionera de Mar las Mar que nacieron allí en la misión de China y a los laicos también en esta nueva etapa de nueva evangelización de misioneros discípulos misioneros que nos invita el Papa Francisco y toda la iglesia desde el Vaticano II a la iglesia como cuerpo y como comunidad a ser una iglesia que su naturaleza es misionar y llevar el evangelio y a la gente a Jesucristo también al volver a esta historia nos da damos gracias a Dios estamos haciendo este produciendo los años de aniversario es dar gracias a Dios porque es la obra de Dios a través de nuestras propias miserias y nuestras propias debilidades como Él ha sabido superar nuestras dificultades y construir obras realmente obras de la gracia a nivel de evangelización y también a nivel de las personas que se han ido santificando en esta acción misionera acción eclesial de la iglesia ya sean frailes religiosas o los laicos hemos dicho que esta iglesia empieza en 1924 bueno se trata de entrar en ella a través primero a través de Shanghai a través de la fundación de la procuración como un puente para poder conseguir una misión por distintos problemas que no vamos a entrar ahora ¿no? pues demoró esta situación de poder conseguir una misión en el interior de China y esto provocó también dificultades a la hora de entender que hacían los religiosos ahí en Shanghai tendiendo que iban solo por motivos económicos de hacer negocios y no por sostener una misión ¿no? esto provocó dificultades cuando los religiosos tuvieron que empezar llevaban como una carga ya un sanbenito colgado ¿no? pero también esto yo pienso que ayudó a dar la provincia lo mejor de sí a enviar mucha gente al inicio gente de gran cualidad moral y humana también ¿no? y a los religiosos a dar lo mejor de sí para dejar en constancia ¿no? que la orden y la provincia no era movida por motivos económicos o financieros sino por el deseo realmente de misionar y dar todo lo mejor que tenía en la obra de evangelización en China se consiguió esta misión en Genan en la zona central muy bien comunicada comunica la zona del norte con el sur el este con el oeste el eje central es cerroviario y fue en el año 1924 en esta época cuando es la primera etapa desde 24 al 27 en la que es como misión en prueba e independiente hasta que se constituye como la prefectura apostólica pues encontramos una época de gran instabilidad política y social por causa de un gobierno central débil y una China que estaba controlada por distintas señores de la guerra y bandidajes organizados había luchas intestinas de poder y hasta que en el 28 desde el 26 al 28 había una campaña de unificación militar para unificar China esa república que se había constituido después de la caída del imperio en el 1911 bajo un poder político fuerte y unificado entonces eso hubo una época de convulsión militar entre luchas intestinas y también de esta guerra de reunificación de China que se conseguiría en el año 28 más o menos entonces los religiosos consiguieron una misión en la que estaba todo por hacer les dieron una parte de un vicariato que es lo que no estaba vantreizado en la parte de un señor Taconi dio aquella parte que él no tenía capacidad para asistir con sus religiosos y con sus sacerdotes y esa parte más oriental se la entregó a los religiosos recoletos se encontraba una misión que estaba todo por hacer tanto por la falta de cristianos que además estaban dispersos en zonas rurales y luego que no había nada tampoco a nivel material porque no había posibilidad pues esta primera etapa fue un periodo de adaptación y de asentamiento de descubrimiento de una cultura y un pueblo tan distinto hoy estaban muy acostumbrados a través del internet y los vídeos de las películas pues conocer otras culturas y otros sitios en aquella época era un entrar en un océano todo nuevo de experiencias y luego pues tiempo para aprender ese idioma realmente tuvieron muy poco tiempo les daban solo seis meses por decirlo así y con un profesor que no era ni nativo ni sabía el idioma de ellos pues era un religioso italiano que les enseñaba lo que podía y lo hacían con un libro de gramática de China pero escrito en español y ellos iban practicando con lo que les enseñaban y luego tratando de oír a la gente de cómo decían esas expresiones muy rudimentario y realmente pues es una labor muy ardua para uno que ha tenido que hacer ese proceso pues realmente lo considera como increíble entonces en un poco tiempo en ese primer poco tiempo consiguieron llegar once religiosos que es un número importante se edificó la casa central una casa buena para alojar la comunidad y se fundaron cinco puestos misionales cuando los religiosos después de seis meses de estudio de esta lengua se iban parejas a fundar estos puestos misionales y allí pues continuaban con ese aprendizaje como podían y pues empezaban la misión apostol se inició también aquello inicio la obra de caridad que se llamaba la santa infancia que era una obra que se dedicaba a acoger a las personas huérfanas sobre todo a las niñas que eran abandonadas o si no abortadas eran abandonadas al nacer o se tenían problemas también por la penuria económica las vendían o mal vendían y entonces ahí se empezó ya a recoger a tres niñas al inicio estas niñas huérfanas y abandonadas que serían luego el semillero de vocaciones de religiosas chinas de las religiosas indígenas o nativas eso fue la primera etapa del 24 al 27 hubo una época en el 27 en la que les enviaron salir de la misión por los problemas de la guerra fue un periodo duro porque tuvieron que obedecer a los superiores pero con la incomprensión del subicario y del delegado apostólico sabiendo que eso podía ser como un obstáculo para luego conseguir una prefectura pero se guiaron por la obediencia y fueron fieles a esto y bueno pues al final no tuvieron grandes problemas por esto a partir de esta etapa de introducción de asentamiento con estas dificultades de esa guerra que hubo de unificación pues ya en el 28 se constituyó la prefectura apostólica en el que ya después de esa etapa se constituyó un prefecto que era el padre Ochoa que había sido el prior y el encargado de la misión hasta aquel momento y el provincial pues ya hace una tiene una visita canónica y establece toda una pauta de distribución de los religiosos y todas estas cosas pero en el año 30 después de esa unificación pues todavía no era estable y otra vez de nuevo hubo una rebelión contra esa república contra la unificación contra el gobierno nacionalista y esa guerra golpeó la misión y provocó la destrucción de la casa habían empezado a construir la iglesia el 29 un año antes y también sufrió esto pues provocó el tener que empezar otra vez de nuevo en esas construcciones o en arreglar en dedicar tiempo a reconstruir esto pero a partir de ahí desde el año 30 31 hasta el año 37 que empieza la guerra con el Japón es el mayor periodo de paz y tranquilidad de toda su historia donde pudieron desarrollar de un modo sistemático la labor evangelizadora tanto los religiosos como las religiosas que llegarían en el año 33 en el 31 perdón y bueno pues ahí desarrollan esa labor apostólica y también de formación durante esa época esos siete años se fueron poniendo todos los pilares fundamentales de lo que serían las bases para la misión estable del vicariato y la posibilidad de fundar una nueva iglesia local indígena como era el deseo de la Santa Sede entonces en aquella época después de este periodo de evangelización sistemático con la figura de los catequistas que enviaban y luego pues cuando ya estaban preparados iban a la casa central donde recibían las últimas formación para recibir los sacramentos pues se produjo un gran aumento un gran fruto apostólico en el mundo de bautismos de catecúmenos de catequistas en el puestos de misión también se establecieron las primeras estructuras vitales como era el seminario se empezó con una escuela pre-seminario luego un seminario menor el noviciado ya fueron algunos de estos seminaristas queriendo ser religiosos la escuela de catequistas la congregación indígena femenina el dispensario médico cuando llegó el padre Colombo en el año 32 que era médico se había formado en Filipinas y también una revista misionera con la que a través como hacemos a través de Zoom o estas cosas o nuestros medios más modernos difundir y poner en contacto lo que se hacía en la misión con todo lo que era la realidad de la provincia y tanta gente que ayudaba con sus oraciones con sus limosnas y con su interés entonces esa es la etapa en la que es un gran crecimiento en todas las estructuras y en todo y en el número de personas que tienen tanto catequistas como de conversiones de gente de cienes sobre todo en las zonas de campesinos gente de clase social baja pobres y en el año 37 esto se ve truncado porque es la gran guerra de invasión total de Japón contra China que duraría hasta el año 46 porque luego se convirtió en parte de la guerra mundial cuando entró en conflicto Japón con Estados Unidos y en esta época en el 37 primero pues ya se ha visto que la misión de los agustinos reculetos se ha desarrollado bien bastante bien muy floreciente con todas esas estructuras con el seminario con vocaciones y entonces la santa sede lo eleva a vicariato apostólico en el que ese prefecto esa persona que está al frente de esa misión ya es constituida con cargo episcopal y es ordenado obispo aunque no sea todavía la diócesis pero ya es un vicariato apostólico porque tiene las garantías de que tiene las cosas básicas para continuar con fruto de un modo estable en esa obra misionada entonces justo cuando se ha producido este cambio pues empieza esta guerra de invasión que golpea fuertemente la misión en las estructuras edificios y en un influjo relativo para la misión y la población toda la evangelización normal fue detenida por la guerra una guerra además que ya se había desarrollado en aquella época era casi la guerra de segunda guerra mundial una guerra ya moderna con bombardeos potentes con otro tipo de armamento no eran las algaradas entre guerrillas que habían sufrido antes por decirlo así y este inicio de la guerra provocó presencia de millares de refugiados primero cuando la guerra iba avanzando a través del río amarillo hacia la zona de la misión pues gentes iban huyendo de las zonas más orientales a refugiarse y se refugiaban muchos con todo lo que habían podido conseguir en las zonas de las misiones religiosas tanto católicas como protestantes pensando que también primero por la probidad de los religiosos porque eran gente de confianza y luego también pensando que siendo extranjeros pues tendrían cierta protección para sus cosas y personas entonces fue una primera etapa en ese momento donde los religiosos dieron lo mejor de sí acogiendo todas esas personas que se refugiaban en las misiones en los territorios de las misiones protegiéndolos y compartiendo lo que tenían con ellos una vez que los japoneses ocuparon toda la zona donde estaba nuestra misión esa zona fue ocupada ahí se detuvo se detuvo el avance de los japoneses porque el ejército nacional voló las presas del río amarillo un río importantísimo que pasa por el norte de nuestra misión y provocó unas inundaciones terribles que claro bloquearon completamente la continuación del frente de batalla pero provocaron la muerte de muchas personas y muchas personas que huyeron ahora desde la zona más occidental hacia nuestra zona de nuestra misión habían perdido todo y buscaban también refugio en esa situación con esa ocupación japonesa miles de personas que habían perdido en todo mendigaban las ciudades donde también buscaban protección porque los japoneses se habían controlado de las zonas importantes las ciudades importantes las zonas las carreteras las zonas de ferroviarias las zonas neurálgicas para controlar la vida de la misión de la de China pero las zonas que eran como en el escampado o la campiña pues los pueblos estaban al albur de los militares que había o de las guerrillas y la gente en esa situación de penuria pues temía por sus vidas también y buscaba refugio en las ciudades que eran donde estaban las casas de los misioneros también entonces los misioneros se encontraban en una situación de esa dificultad y con un dinero que pudieron conseguir a través de la Santa Sede a través de la Orden pues desplegar una gran labor de acogida de todas esas personas que pudieron hasta pudieron el Padre Ochoa mandó en que cada sitio se abriesen las casas y que se acogiese si hiciese un número de cuántas personas podían acoger se acogiesen las más posibles y se distribuía ese dinero para alimentarlas y atenderlas como se pudieron también los religiosos pidieron colaboración en esta obra a los japoneses que habían controlado todo y los japoneses también dieron cosas a los misioneros para poder distribuir alimentos medicación y todo este tipo de cosas necesarias entonces ahí la iglesia católica lo único que puede hacer es esa acción caritativa de acogida de sustentamiento de esas masas pobres de esos refugiados que no tenían nada que habían perdido todo o que huían de la guerra en la primera etapa y esto produjo también porque en esa situación pues abrieron los catecuminados ahí en esas zonas en los centros donde estaban los misioneros y donde eran atendidas las personas la gente pues hubo un movimiento de grandes frutos de conversión de grande gente que quería conocer la iglesia católica porque estaban maravillados de la acción que los religiosos realizaron y también pues quitaron muchos prejuicios de esos extranjeros que se ponían a favor del pueblo chino y se sacrificaban por ellos también una vez que pasó toda esta primera etapa en el 37 al 39 podemos decir entre la guerra la invasión pues una vez que ya quedaron sobre esa zona de control japonés donde estaba nuestra misión se retomó poco a poco esa actividad misionera y se intensificó la obra de las escuelas católicas donde que antes habían estado bastante prohibidas por el gobierno nacionalista que no quería dejar nada en manos extranjeros aquí las japoneses solo se dedicaban a controlar las cosas para su propio interés no se preocupaban de la educación de la gente entonces los religiosos se pudieron establecer esas escuelas en los distintos puestos de misión y esto también produjo un efecto muy positivo en el apreciamiento social de la iglesia católica en las clases altas a partir de ahí no solo los campesinos o los pobres eran los que buscaban entrar en la iglesia católica sino también muchas personas de clase normal media o alta buscaban esta cercanía a la iglesia católica viendo la labor que habían realizado y también la labor educativa que ellos valoraban también para sus hijos mucho en aquel momento también de esta época es cuando ya esas vocaciones que se habían ido cultivando pues empezaron a producir sus frutos se produjo la ordenación del primer sacerdote chino y el aumento de esas vocaciones religiosas indígenas ya sean los religiosos los novicios y los frailes ya profesos así como de las religiosas indígenas que estaban al cuidado de las religiosas que habían venido de España del convento de Caosura cuando esta situación de la misión que estaba bajo el control de los japoneses cuando Japón entra en conflicto con Estados Unidos y esta guerra chino-japonesa forma parte de la zona oriental de la segunda guerra mundial en el 41 pues la misión de los coletas entró en una situación de aislamiento exterior antes había comunicación con el exterior a través de Shanghai y recibían pues ayuda una vez pasada lo que es el conflicto bélico al inicio pero ahora con el conflicto exterior Japón estaba cerrado a todo tipo de influjo de los americanos o de otro tipo de ingleses o españoles entonces la situación entró en una situación de aislamiento con el exterior que agravó la situación económica ya mala que había entonces se produjeron escenas trágicas de hambre y de muerte en la población ahí la religión se hizo una gran labor de asistencia a los moribundos dando también bautismo en los últimos momentos evangelizándolos y en esta etapa también pues uno de los frailes Menacio Martínez que hablamos la semana pasada pues murió allí se había ofrecido como víctima al amor misericordioso como había hecho Santa Teresita de Lisier como esta víctima por la misión y por la orden y por el mundo y pues un año después de haber hecho esta consagración a Dios ofreciéndose como esta víctima al amor misericordioso pues murió con unas fiebres con una infección y bueno dejo un gran ejemplo de santidad también entre los religiosos y entre la gente de allí una vez que en el 45 cuando termina la guerra mundial pues al poco tiempo después estalla lo que es el conflicto entre los comunistas y los nacionalistas y la guerra por el control de China y ya sabemos al final del 49 pues se establece la república comunista y el gobierno nacionalista que se refugió en Taiwán donde continuó hasta hoy en día por decirlo así la China libre por decirlo así o no comunista después de en el año 47 se comienza lo que es el desarrollo para establecer las iglesias indígenas en China como diócesis aquellas que eran vicariatos apostólicos entonces se decreta el Papa Pío XII se eleva al rango de vicariatos a diócesis y en esta etapa pues la guerra la vida estuvo marcada por la guerra civil entre comunistas y nacionalistas y la estabilización del régimen comunista con lo que supuso de control cada vez más estricto y al final persecución y expulsión de los religiosos ¿no? 3-24 años de servicio Monseñor Ochoa que había sido nombrado obispo al poco tiempo pues renunció a su cargo estaba el hombre ya había perdido la cabeza no la cabeza sino los nervios la situación estable emocional era incapaz había muchos problemas con la comunidad ¿no? por su propia neuroesternia estaba agotado psíquicamente e irastible muchos problemas por esto ¿no? entonces él renunció y bueno llegó un segundo el padre Quintanilla que sería Arturo Quintanilla que sería el sucesor el segundo obispo consagrado se consagró en Manila y volvería a la diócesis pero prácticamente para hacer nada ¿no? o sea decir ya no pudo realizar ninguna labor porque ya está en una situación de mucho control ¿no? Durante esta ocupación misionista comunista los misioneros trataron de dar lo mejor de sí mismos incluso arriesgando su vida para poder visitar y confortar a los cristianos y descartada otra forma de apostolado pues el dispensario médico en aquellos años 49-50 y 51-52 pues tuvieron una gran actividad ¿no? fue el único que quedó en ese tiempo pero luego ya incluso al 50 pues ya lo confiscaron todo y los religiosos a partir de 51-52 estos religiosos extranjeros religiosos de nuestra orden pues fueron arrestados encarcelados varios de los padres y fueron expulsados de la misión de los religiosos de los formandos que había de nuestra orden pues los que estaban en el seminario y que no estaban ordenados religiosos se les enviaría a Hong Kong y allí terminarían sus estudios y volverían también a España y allí se ordenarían y ya irían a distintos sitios dentro de nuestra provincia ¿no? se salvó de esa manera esa parte de esos religiosos enviándolos a Hong Kong con los domínicos y de allí a España a Marcillan únicamente los religiosos el padre Quintanilla llamó a aquellos que ya en aquel año eran sacerdotes pensando que podrían seguir y poder asistir a la misión ¿no? pero los enviaron a cada sitio a sus lugares de origen no les permitieron volver a la misión ahora lo veremos un poquito la historia de ellos para continuar con aquellos que han estado viendo la historia durante estas cuatro semanas ¿no? entonces de entre nuestros frailes pues el padre Aguirre el padre Monseñor Quintanilla Lorenzo Peña sufrieron graves 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 encarcelamientos y persecución ¿no? vamos a recordar solamente una que es la del padre Aguirre que es especial porque tuvo dos veces una solo dos días ¿no? y luego una segunda tanda que fue casi un mes ¿no? que fue una una verdadera un suplicio salió de la cárcel pues casi con 40 kilos nada más y bueno pues él lo cuenta como que fue encarcelado el domingo de Ramos ¿no? y que eso saber que era la semana santa ¿no? le ayudó a llevarlo incluso con alegría como él dice ¿no? hay un vídeo en nuestra provincia de él mismo explicando estas cosas ¿no? muy bonito tiene una habitación de 12 metros cuadrados gente como una sardina como una lata de sardinas ahí aglomerados con las heces los orines una cosa repugnante ¿no? y bueno en esa situación incluso él dice que cada día llegaban a matar fuera 5 o 6 presos los nombraban coge tus cosas y sal y ya sabían que los iban a matar ¿no? en esa situación pues el padre Aguirre anunciaba también el evangelio a la gente y condividía con ellos la esperanza de la vida eterna de Jesucristo del amor de Dios ¿no? del perdón del bautismo y en esos 21 días que pasó pues consiguió que se bautizaran tres presos ¿no? uno de ellos un anciano que lo cuenta muy muy conmovido ¿no? dice un anciano de 70 años bauticé unos segundos antes de salir de la cárcel para ser fusilado la víspera por la tarde sin saber ni yo ni él que al día siguiente sería fusilado le expliqué las principales verdades de nuestra religión al principio como los demás presos me dijo que en la cárcel no quería por temor ser cristiano pero que cuando saliera se bautizaría dice y si no sales de aquí sino para ser fusilado le repliqué yo no temas a los que pueden matar el cuerpo estas palabras mías le causaron mucha impresión dice al día siguiente al formar parte para salir al retrete me quedé atrás y me puse junto a él para preguntarle si quería que lo bautizara cuando nadie nos viera antes de dirigirle la palabra un soldado nombró al pobre viejo y le dijo estas fatídicas palabras coge tu ropa y sal inmediatamente todos él el primero comprendimos que había llegado su última hora yo a prisa y corriendo cogí la tetera con agua limpia y le dije ya lo sabes dentro de unos momentos serás fusilado quieres ir al cielo quieres bautizarte el pobre viejo temblando de pavor me contestó sí padre quiero ir al cielo bautícena dice mientras el anciano se inclinaba para recoger la ropa del suelo yo le quité el gorro de la cabeza y temblando no de pavor sino de una emoción cual nunca he sentido la de su frente por la que corrían gotas de agónico sudor con las vivificantes y salvadoras aguas del bautismo con una sonrisa entre triste beatífica se despidió de mí aquel buen viejo y me agradeció el grandísimo beneficio que Dios mediante mi pecadora persona acababa de concederle yo también le sonreí y le dije estas consoladoras y esperanzadoras palabras confía en Jesús y no temas pues hoy estarás con él en el paraíso esta es la propia narración que hace el padre Aguirre de aquella experiencia 21 días en aquella situación terrible no sabiendo si lo iban a matar y como llevó también el evangelio a esas personas bueno durante esos años hemos visto estuvieron sufrieron persecuciones o arrestos domiciliarios les controlaban todo empezaron pues bueno y entre el 1952 51 y 52 fueron expulsados todos estos religiosos extranjeros religiosos españoles y las religiosas y llegó la época de la persecución a los que habían quedado los sacerdotes chinos entonces esto fue el periodo durante el 52 al 55 en el 55 el padre Sanz que es el último español que quedó porque estaba en la zona de Shanghai en la zona de la procuración sería ya expulsado y a partir del 55 pues los religiosos chinos también quedaron sufrieron distintas persecuciones que vamos a ver un poquito rápidamente o sea el padre Francisco Sanz se quedó allí y pudo mantener cierto contacto con los religiosos chinos que se habían quedado en la misión de Cuite que iban allí a coger medicinas y tenían cierto contacto y ayuda a partir del padre Sanz entonces el primer padre José Sanz que era el primer frayler que fue recoleto chino sacerdote es el que quedaría al cargo de la misión después de que fue expulsado el monseñor Quintanilla él lo dejó como vicario general de la diócesis lo aceptó en secreto para que no se enterasen los comunistas y supieran que era él el responsable pero tenía que ganarse la vida con el trabajo de sus manos cultivando la huerta todas estas cosas y alguna vez es que iba a visitar a Shanghai para conseguir algunas medicinas porque tenían ciertos dispensarios pues se quedaba dormido y despertaba con gritos de terror cuenta el padre Sanz de lo que había sufrido de lo que estaba sufriendo por eso durante el año 55 fue acusado ya a partir de 55 una vez que habían expulsado todos los religiosos extranjeros empieza la persecución de los religiosos y sacerdotes chinos tratando de meterlos a la iglesia patriótica que luego se fundaría y bueno acusándolo de contrarrevolucionarios de promotores de todo eso y fueron condenados en mayor parte en el 55 y tuvo en el 62 libertad provisional bueno estuvo al final murió de hambre en el 75 luego tenemos el padre Lucas Yu también que fue arrestado en el 55 contra revolucionario y este fue deportado a unas minas inhóspitas en el desierto en la provincia de Qinghai y ahí sufrió grandemente y muriría de hambre y frío en el 58 en la época de la gran hambruna donde murieron tantas personas en China este fraile estaría con otro que también lo destinarían a esa misma misión a esa misma perdón a esa misma minas al trabajo forzados en las minas y pudieron estar juntos llevando la misma vara con la misma cuando llevaban las piedras y los minerales y se saludaban con una sonrisa nada más por no darse a conocer de que se conocían y los pudiesen separar era el consuelo que tenían y murieron los dos era Pedro Cuo y Lucas Yu y bueno así estos religiosos fueron condenados a estos trabajos forzados en distintas circunstancias algunos de ellos murieron en estas por hambre y por los trabajos y otros pues consiguieron sobrevivir luego revolvieron a la orden en cierta medida otros pues vivieron pues una vida pues fuera no religiosa y bueno dentro de los que no murieron podemos decir que los más importantes fueron Monseñor José Juan y Monseñor Nicolás que fueron aquellos que llegarían a ser obispos después en los años 80 y que restablecerían la iglesia de Cueité y la iglesia de Herzeg que es una iglesia vecina y que estarían al frente de eso y se provocarían promoverían las vocaciones religiosas y sacerdotales y también de las religiosas Padre Nicolás y el Monseñor José Juan fueron arrestados varias veces también cuando Monseñor Juan estuvo 10 años y 3 de ellos con grilletes en los pies por no poder salir luego tuvo la libertad otra vez siempre bajo control de movimientos bueno al final desde los años 80 ¿no? pues ya se relajó un poco la persecución ¿no? lo enviaron a Ajetze y allí se encargó de reconstruir un poco la iglesia todas las capillas que estaban destruidas y conseguir un poco de clero y de estas cosas ¿no? siendo consagrado obispo en el año 96 ¿no? Monseñor Nicolás hizo lo mismo primero pues manteniéndose pues con trabajando en un dispensario dispensario como oculista tratando cosas de oculista y luego también como profesor de inglés una persona muy inteligente que había estudiado con los libros ¿no? y bueno sufrió persecución en distintas etapas en gran pobreza también junto con su madre ¿no? luego al final fue rehabilitado y después de su jubilación en el 87 pudo tomar posesión de las posesiones que tenía la misión en Cuéite y él recomenzar como sacerdote esa actividad y ya en el año 90 la iglesia la Santa Sede le reconoce su actividad y le nombra obispo y en la clasestinidad es ordenado obispo y pues pone en marcha todo lo que es la iglesia de Cuéite lo que es Sancho ahora que es nuestro nombre ¿no? y bueno pues ahí el hombre pues dando los mejores sí pues consiguió mantener viva esa iglesia ¿no? esto podría ser un poco lo que es el resumen rápido ¿no? y veloz de lo que fue esta gesta ¿no? nos dime cómo ando de tiempo qué cosa quieres que si hablo de las religiosas hablo de Gaspio o qué mira ahora mismo hay algunas preguntas si quieres terminamos con el padre Gaspio el padre Mariano Gaspio sé que por ahí está el padre José Javier Lizarraga pero bueno si está este adelante José Manuel habla su momento de una figura emblemática algunas fraternidades y algunas personas yo recuerdo tener repartirles la la estampa aquí estamos repartiendo la estampa de Mariano Gaspio porque lo que queremos es que ya eso se mueva ¿no? y sea ya beato cuanto antes pero bueno habla de esta figura concluimos hay unas preguntas y así vamos concluyendo adelante hablo las preguntas no perdona no me entero si habla habla de Mariano Gaspio quien es el padre Mariano Gaspio y luego después pasamos a las preguntas bueno es una de las figuras más sobresalientes entre las que hubo allí tanto religiosos como religiosas ¿no? y primero persona que sobresalió por su santidad desde el principio ¿no? y sabemos que ha sido propuesto como venerable por la iglesia ahora ¿no? y esperamos que gracias a Dios y si Dios quiere por medio de los milagros ¿no? de la intercesión pues sea beato y santo ¿no? primero el padre Gaspio fue uno de los que estuvo de la misión desde el principio hasta el final ¿no? es una persona que ha pasado toda otros estuvieron al principio luego se fueron o murieron otros llegaron más tarde ¿no? pero el padre Gaspio es una figura que recorre todo la estancia misional de los religiosos allí ¿no? fueron 28 años de durísimas experiencias humanas como hemos visto todo lo que pasó y en el que fue forjando en un tamiz donde los hilos de la gracia divina pues iban tejiendo y bordando esas virtudes heroicas en la personalidad de aquel joven religioso y misionero ¿no? que lleno de grandes ideales y de cierta ingenuidad pues había ido a la misión ¿no? y esas pruebas que iban tejiendo como ese tamiz ¿no? donde Dios iba obrando con su gracia ¿no? pues iban formándolo y dándole la madurez espiritual y de santidad probada en el crisol de la prueba de la dificultad ¿no? que es donde se va forjando ¿no? es una experiencia donde él se formaría en adquirir esa madurez espiritual religiosa y de santidad ¿no? a través de esta época de 28 años de grandes pruebas y dificultades ¿no? voy a centrarme sobre un aspecto de todas esas pruebas que hemos visto ¿no? cómo lo vivió él ¿no? es un aspecto que también tiene relación con nuestra propia espiritualidad ¿no? pues servirlo como modelo ¿no? de cómo nuestra espiritualidad nos tiene que servir a llevar todas estas dificultades que podemos encontrar en nuestra vida ¿no? primero el perseverar en esas situaciones desde el principio hasta el final con ese estado de ánimo con esa actitud pues es siempre un signo de santidad ¿no? de perseverar ¿no? ¿cuál fue la clave? ¿no? la actitud de Gaspio fue siempre la absoluta confianza en la providencia y en los justos designios de Dios ¿no? se confiaba siempre en Dios ¿no? ponía todo en sus manos con total abandono de sí mismo en sus designios ¿no? en medio de todas las calamidades y peligros sabía valorar y apreciar las consolaciones que venían de Dios en múltiples modos ¿no? como dice San Agustín nuestro padre que la iglesia peregrina en medio de los peligros del mundo y de las consolaciones de Dios ¿no? los peligros ya los hemos visto en nuestra breve historia ¿no? ¿y qué consolaciones él encontraba? primero la consolación de la fe que nace de esta caridad de esta unión ¿no? del alma en este amor casto ¿no? que nos une a Dios en la contemplación la consolación que viene de la fe de la comunión con el misterio de Dios y con el misterio de la cruz ¿no? ante tantas y tan duras pruebas el padre Gaspio no caía en el pesimismo ni en la desesperanza ¿no? porque confiaba ciegamente en Dios y por eso en nuestras cartas a los superiores nunca faltan palabras de tranquilidad de esperanza y que no era solo un fruto de su caridad para los superiores para no preocuparlos ¿no? o aliviarles sino una que nacía de su propia tranquilidad interior en la confianza total en la voluntad de Dios ¿no? él estaba convencido de que todo lo que Dios hacía ordenaba era para el mayor bien de ellos ¿no? y que los males que padecían eran oportunidades y medios misteriosos en la mano de Dios para sus planes misericordiosos ¿no? el Señor disponía de todo de manera que pudiéramos comprender que él estaba con nosotros los 10 decía que estas penalidades sufrías ¿no? era un regalo de lo alto para enseñarnos a apreciar el gran don de la bondad de Dios en todos los dones cotidianos que disfrutamos y que no sabemos apreciar como debemos no sabiendo dar gracias a Dios por estas todas cosas como si nos fueran debidas cuando nos carecemos de ellas por las circunstancias cuando nos damos cuenta de los grandes dones que recibimos todos los días con tantas cosas dice en circunstancias anormales no es fácil que todo salga a pedir de boca y conviene sufrir de cuando en cuando alguna molestia para comprender mejor el don que Dios nos da viviendo en paz y sepamos agradecérselo entonces vemos como es la gran vida contemplativa que decimos del amor casto de unión con Dios que da este consuelo de la fe al religioso agustino recoleto en su actividad y en su misión tenemos el consuelo de la comunidad también la dimensión comunitaria del amor comunitario fraterno el padre Gatio gozó en medio de las dificultades el consuelo de la vida religiosa y comunitaria la presencia de los hermanos le reconfortaba y llenaba de alegría siendo la comunidad el lugar donde encontraba el descanso y el reposo de las fatigas y sin sabores apostólicos describe en sus cartas muchas veces esta expresión de cómo se alegraba con ese contento y solaz con esos encuentros cuando compartían las dificultades las anécdotas con los religiosos cuando venía algún religioso nuevo como se reunían todos como gozaba indeciblemente de todas estas cosas él valoraba y gozaba de esta compañía de los hermanos y sentía cuando uno tenía que quedar solos esta consolación que venía de la comunidad del amor fraterno y también la propia consolación del apostolado la dimensión difusiva de nuestro carisma de la caridad encuentra el religioso Agustino Recoleto y también los laicos Agustinos Recoletos esta consolación en ver cómo el amor de Dios se difunde a nuestros hermanos entonces él disfrutaba con los fieles viéndolos entusiasmados queriendo aprender el sentido profundo de fe que tenían como los catequistas que él iba formando cómo crecían en esta fe cómo progresaban en la formación todo eso le llevaba a tener una relación de gran confianza y de gran cercanía dada su bondad y su bondad natural y esto le hacía le reconfortaba y le estimulaba como cuando al principio superó tantas dificultades para aprender bien el idioma en la medida de lo que él pudo se esforzó tanto porque veía la necesidad de sus fieles y sentía esa alegría del deseo que tenían sus fieles de poder recibir una predicación entonces él se esforzaba y encontraba un gran consuelo cuando veía que recibían esto con gran fervor con gran devoción por eso vemos que todas estas consolaciones que él tuvo que los sostuvieron en medio de tantas dificultades nacían de su comunión con Dios de su comunión con los hermanos y de la comunión con los fieles y la gente sencilla a la que servía y evangelizaba al final estas consolaciones que tenemos que recibir brotan del amor de Dios vivido en esta vida contemplativa como es nuestro carisma de amor casto vivido en la vida comunitaria de nuestras comunidades y fraternidades del amor ordenado que decimos en nuestras constituciones y de la vida apostólica y misionera del amor difusivo son consolaciones que vienen del amor contemplativo comunitario y difusivo y en todas estas épocas que él vivió tanto del inicio cuando todo se vio sin saber casi hablar chino en medio de la nada tratar de cómo hacer la obra cuando luego desarrolló una gran labor apostólica en Yuten luego fue la formación de los catequistas y luego una labor de estar al frente de la misión en el gobierno ayudando al padre Ochoa que delegó todo en él porque él estaba ya incapacitado pues en todo esto se manifestó él siempre como el siervo bueno y fiel del Evangelio es una cosa que yo desde siempre que lo he visto y lo he estudiado pues me ha quedado esa impresión es el siervo bueno y fiel que le dice el Señor pasa el banquete de tu Señor porque has sido fiel en lo poco te pondré al frente de lo mucho padre Gazpio es siervo que tiene la capacidad de la humildad la mansedumbre del que sirve por amor que pone todo lo que tiene aunque sea poco humanamente nuestras capacidades muchas veces son pocas pero pone todo eso con humildad como un siervo que sabe que hace lo que tiene que hacer que está en manos de un plan que es más grande que él mismo y luego bueno una persona de corazón bueno y lleno de caridad para con Dios para con los hermanos nunca hablando mal de nadie siempre justificando las cosas y la fidelidad una persona fiel a sus obligaciones a los deberes al amor a la caridad a la vida religiosa al apostolado a la comunidad al pueblo pues esta actitud de mansedumbre humildad de servicio de bondad y de fidelidad pues sería pues un modelo para todos nosotros pues bueno pues con eso yo creo que podemos resumir un poquito las enseñanzas que nos puede dar el padre Gazpio más que relatar todas las cosas que hizo o no hizo porque no hay tiempo para ello ese saber las consolaciones como encontró su fuerza en esta consolación que viene de la fe de la comunidad y del apostolado que nace del amor que se vive en contemplación el amor comunitario y el amor difusivo o apostólico que es nuestro carisma y luego las características de ser siervo por amor de ser bueno y de ser fiel y podríamos decir como resumen que el apostolado misional en China marcó la vida del padre Gazpio lo robusteció en sus virtudes y le ayudó a alcanzar la maludez espiritual luego podemos decir que fue un modelo de religioso misionero Agustino Recoleto siendo su vida y apostolado el mejor reflejo del carisma Recoleto caracterizado por el sereno reconocimiento la espiritualidad profunda una convivencia fraterna y sencilla y un apostolado ardiente escondido y fecundo pues bueno pues con esto terminamos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Gracias por ver el video